La conversación le dijo que él quería ver si podía... ¿Cuáles son las sensaciones en este momento? ¿La calle? Bien, bien, esperando. Tranquilo, en paz, pero esperando los resultados. ¿Fue el día que quería para hoy? Sí, divino, divino. Casi oreja al chico. Está bien. Bueno, te cortamos justo el audio ahí, Antonio. Está bien, es la llegada del candidato. Viste a quien saludaba allí, ¿no? Decía oreja al chico. ¿Quién es? No sé quién es. Es uno de los hijos de Juan Andrés Ramírez. Mirá vos. Ah, muy bien. No, estaban, pero los hijos de Ramírez estaban con la rañaga, ¿no? Aposando. Bueno, pero... Sí, sí, obviamente hoy son todos juntos, ¿no? Sí, obviamente. Así que Alberto Fernández habló con Daniel Martínez. Ayer habló con Daniel Martínez, lo llamó, le devolvió una llamada, en verdad, y una de las cosas que le decía en la conversación, una de las cosas que le dijo fue que esperaba poder festejar juntos en el día de hoy. Bueno, voy a darle estos datos que tengo, esta proyección. 51 con 8, Fernández Fernández, 35 con 3, Macri Pichetto y Sinte con 3, La Baña Urtube. Bueno, las encuestas, acá no hay sorpresas en realidad. No, acá no hay sorpresas. O sea, acá estamos con Management Consultora, que es una de las consultoras de Argentina. Hay muchas encuestadoras en Argentina. Y hay muchas que tiran para un lado, otras para otro, entonces... Pero acá está clara la diferencia que aumentó en relación con las PASO, ¿no? Acá estamos hablando de 18 puntos de ventaja entre la primera y traspaso y lo que es esta primera vuelta. También hay datos que llegan de boca de urna de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y la pelea en la capital federal tiene que ver si hay o no balotage, porque en la provincia no hay balotage. No hay balotage. Pero en la capital federal la pelea está si el actual jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, llega a la cifra adecuada o no. Incluso hay que también señalar algo que puede suceder en las próximas horas, después que se conozcan los resultados en Argentina. A las 21 horas ya van a estar difundiendo los resultados. Es la pregunta que le hicieron al jefe de gabinete hoy, Marcos Peña, en conferencia de prensa, donde Marcos Peña dijo, no voy a adelantar ninguna decisión. Hasta que no tengamos certeza, no vamos a tomar decisión porque hoy se manejó durante todo el día el feriado bancario para mañana. Esa es la pregunta y ese era el tema que se estaba manejando en Buenos Aires. Feriado bancario en caso de que se diera un resultado muy favorable hacia Alberto Fernández. Por lo tanto, también hay expectativa que va a pasar esta noche con ese tema, ¿no? No, ni que hablar. Siempre que en Argentina, sobre todo... Que repercute en Uruguay, por supuesto, ¿no? En Argentina cada vez que hay resultados que mueven un poco radicalmente la situación política, siempre ha pasado algunas cositas en todo el tema económico y financiero. Y lo otro que tenemos que tener, que tenemos que estar mirando es lo que ocurre en Chile, ¿no? Porque se levantó el toque de queda, estado de excepción, el presidente Piñera pidió la renuncia de todos sus ministros y se espera que este lunes haga una readecuación del gabinete y, bueno, y llame a un diálogo nacional. En Bolivia, con lo cual hay varios países que ya han dicho que no y han pedido una segunda vuelta, ¿no? Veremos qué pasa en esta semana en decisión. En el Consejo de Ministros va a estar Lucía Topolansky. En el Ministro no va a estar Tabaré Vázquez, así que veremos si hay resoluciones o opiniones. Qué tremenda lo que dijo Tabaré Vázquez hoy, ¿no? Las declaraciones fueron realmente impactantes, ¿no? Lo del primero de marzo, ¿no? Sí, la verdad que... Lo de qué es eso me lo perdí. Sí, el presidente señaló que le gustaría estar el primero de marzo para entregar, ¿no? Después de hablar de lo que es el cáncer y todo eso, y hablando de su enfermedad. Van dos mensajes que a mí me preocupan como ciudadano, como ser humano, ¿no? Que Tabaré Vázquez me da a entender de que él sabe más de lo que nosotros, obviamente, eso es lógico, sabemos, porque el otro día cuando le preguntaron cómo se ve en un futuro gobierno como asesor, y él contestó, yo lo único que pienso es en el presente, fue lo que dijo el presidente Vázquez, y ahora, bueno, dijo de marzo. Bueno, están abriendo muchas, muchas las diferentes, las mesas, los circuitos, están abriendo las elecciones, a ver quién abre el primer voto, quién muestra la cámara. Igual, me quedo con la información que dio Eduardo Bottinelli, también señalaba que 20 a 30 va a haber una proyección de escrutinio, pero que él piensa que 22 a 30 ya van a estar los números depurados, más allá de los números de la corte, que seguramente va a ser a la medianoche, pero ya 22, programa claro de los números, partidos, para ver las definiciones y para ver los discursos, ¿no? Sí, ahí se va a ver un poco todo eso. De todos modos, la corte electoral dice que va a tener posibilidad de poder dar ya datos de... 21 ya empieza a dar información. No, 21 empieza a dar información, las 22, 30, las 23 pueden dar, que ya pueden marcar una tendencia. Y hoy de noche termina, no sé que no... Hoy de noche termina, sí, vamos a ver, pero mañana va a ser joven, para muchos, para muchos. Sí, para sacar punta y lápiz, sobre todo el tema de las bancadas, porque el sistema uruguayo tiene sus complejidades para el trocamiento de bancas, Antonio, ¿no? Seguramente... Este, que pone a muchos con los pelos de punta. Hacemos una pausa, volvemos en instantes con mucho más aquí en Varsal, también estamos en contacto con toda la transmisión especial y todo su equipo de Telemundo, 20 y 30 en punta. Por mí es en vivo, hablando sobre los resultados de Cifra y también más adelante, el análisis esperado de Óscar Gutinelli. Sí, tenemos de todo, ¿no? No se vayan. 970 Universal, elecciones 2019. 970 Universal, elecciones nacionales 2019, en duplex con Tele12. Presentó Ultrawash Mayorista. El líder de la limpieza le ofrece grandes marcas a precio de mayorista y vamos a su casa en todo el país. Ultrawash Mayorista, con todo aprecio. Muy bien, 19 horas 49 minutos en todo el país, 22 grados de la temperatura actual. Estamos en 970 Universal, transmisión especial de nuestra emisora, junto también con el equipo de Tele12 para todo el país en estas elecciones nacionales 2019. Nos saludamos a Bruno Ruétalo, que es nuestro tercer operador en el día de hoy. Gran trabajo de los operadores. También por ahí está Maxi. ¿Cómo? El apellido de Maxi se me fue, perdón. Pérez. Pérez. Se me fue el apellido más fácil de todo. Maxi Pérez estuvo también en la tarde, varias horas trabajando. Y de mañana estuvo, ¿qué estuvo de mañana? Mauro. Que fue el cumpleaños ayer de Mauro. Fue el cumpleaños y se vino para acá. Seguido de largo, qué fenómeno, Mauro. Es joven, Diego. ¿Qué crees? Sí, sí. Es joven. Y bueno, tenemos a Valentina González y a Nicole. Si vos el apellido de Nicole, te pido, por favor. No, no, no. Para mí es Nicole. No, para mí es Niki, pero está. Nicole, The Squite. ¿The Squite está bien? Ahí. Muy bien, Nicole. Bien. The Squite. The Squite. En la producción aquí con nosotros. Aparte, tenemos también a Nahuel Marichal. Nicolás Fripp también. Y Nicolás Fripp trabajando en la producción también, en la web, en las redes sociales. Si ven, si entran a nuestras redes sociales, al Instagram sobre todo, van a ver unas postales maravillosas que nuestro equipo tiene. Hay una foto de Mujica, genial. Andrés, no sé si la viste en nuestro Instagram. Mujica apoyado en el Fusca. Esperando que Lucía Bote es maravillosa. Y bueno, le decimos a todos nuestros oyentes que en 39 minutos le vamos a estar diciendo los resultados que ya tenemos por acá, que Antonio Lagra ya los tiene bajo de la manga. Bueno, en 39 minutos se levanta la veda y vamos a estar diciendo. No le vas a lo digas, cosas que yo tengo algunas aproximaciones y cosas, pero no tengo resultados. A todos nos llegan datos. Vos tenés todo, Antonio. No, no, dejame vender y vos después decís nada. Dejame seguir vendiendo, por favor, Antonio. Humo, estás vendiendo humo. Pero esa es la idea. No, no, no. Antonio Lagra ya tiene algunos datos que le van llegando, pero 20, 30 confirmamos todo con Mariana Pomiés, de cifre con todas las demás consultoras. Antonio, sin violar la veda, porque nos quedan todavía un poco más, 39 minutos. ¿Cómo viste la jornada electoral? ¿Cómo has visto el tema de las votaciones de los candidatos? El tema de la reforma, las polémicas que se han generado. ¿Cómo has visto el día de hoy? No, yo lo he visto, la verdad que ha sido ejemplar. Lo único que lo ha empañado realmente ha sido esta denuncia y confirmada, además, de la rotura de las papeletas por el sí. Que eso le quita un poco, digamos, de lo ejemplar que es la jornada que justamente ocurre ese tipo de cosas. Pero después, por lo demás, ha sido una jornada realmente que uno... Qué llamativa. Yo hoy estaba con gente del exterior que me manifestaban justamente eso, que les llamaba la atención eso, lo embanderada que estaba la gente, la alegría que había, pero además, cómo todo fluía normalmente. Incluso veía algunas notas que ya están saliendo en los portales argentinos, en los diarios argentinos, donde decía, Uruguay vota sin grieta. O sea, y eso da la pauta y ojalá que sigamos por este camino, no sé. Estamos esperando la cifra final de la Corte Electoral, pero teníamos una cifra bastante importante y eso de alguna manera quiebra con esa monotonía y con lo que estamos hablando. Mirá, tenemos a Wilfredo Penco de la Corte Electoral. Vamos ahora, vamos ahora ya y ya nos sacamos las dudas. El tema de los habilitados. Gastón Coppola, sede de la Corte Electoral. Estoy en vivo para la novencia, Wilfredo Penco desde la sede de la Corte Electoral. Wilfredo, una sesión que demoró más de una hora. ¿Conclusiones primarias? Examinamos un par de notas que emisión promotora de la reforma constitucional. En esa nota se identifica una serie de circuitos donde habrían sido sustraídos o destruidas hojas de ratificación previsitaria. Y la Corte dispuso, por un lado, pasar esta nota a la Comisión de Asuntos Electorales a efectos de que esta comisión instrumente un detallado pedido de informes, no solo con respecto a los circuitos denunciados, sino con carácter general a las dependencias zonales de Montevideo y eventualmente también al interior del país sobre las incidencias más destacadas de esta jornada electoral. Y en particular, los circuitos que han sido objeto de denuncias en relación con este tema en particular. Gastón, ¿estás escuchando, Gastón? De ninguna manera. El escrutinio primario está regulado por la ley de elecciones y 48 horas de estrellas establecieran un sí y características similares a las que efectivamente se han colocado en los cuartos secretos, aun cuando fueran apócrifas, se computaran favorablemente al sí, a la reforma constitucional. Y citaban en la antecedencia de la corte de 1996 que indica, lo señalaba. Corte electoral por mayoría a este pedido y el fundamento es que esta no es la instancia a la que corresponde pronunciarse. Hubo una instancia de votación dividida, por más que fue por mayoría, no fue por unanimidad. Efectivamente, no, la resolución adoptada por mayoría. Al respecto, implica un pronunciamiento de la corte. Al respecto del número de votantes, final, estamos en tiempo de prórroga, pero ya pasó el horario de las 7 y media. ¿Qué conclusiones puede dar? La información que tenemos, aunque esta es un objeto de algunas precisiones, es de que ha votado el 90% del total del electorado en algunas situaciones. La experiencia, por ejemplo, en las 10 de los circuitos que eran accesibles para las personas en situación de discapacidad, con ciertas aglomeraciones que no estaban previstas, se procuró una solución. Pero lo cierto es que, en la medida de la forma de votación que se estrena, vamos a tener que examinarla con vistas a futuras actos, hacer los ajustes que sean necesarios. También, en el interior, en algunos circuitos, no son muchos, en algunos circuitos va a ser necesario extender el horario de votación, porque todavía hay muchas personas que no han votado, pero sobre todo en aquellos circuitos rurales, cercanos a las capitales departamentales, donde mucha gente aún no ha sufragado. Son varias decenas en cada caso, y probablemente hasta una hora no sería posible contemplar a todos si no se adoptaran algunas medidas de refuerzo para que todos quienes se presentaron puedan ejercer su derecho. Muchas gracias. Gastón. No hay ninguna denuncia formal al respecto, pero lo que sí quiero decir también es que, en relación con la sustracción o destrucción de hojas de ratificación previsitaria, se puso de manifiesto en la consideración que la Corte hizo sobre este tema, que en las redes sociales aparecen personas mostrando hojas de ratificación rotas o sustraídas, haciendo gala de esa actuación. Esa es una información que también la Comisión de Asuntos Electorales va a recopilar, y en el caso de tenerlo pertinente hará las denuncias penales, porque sustraer y destruir documentación electoral es un vectoraje. Hasta ahí, Diego y Andrés, vicepresidentes de la Corte Electoral. Gastón, ¿se le puede consultar al doctor Penco sobre la denuncia que hizo Jorge Gandini hace minutos al sobre la situación de Río Branco puntualmente? Disculpe, ¿la denuncia genérica que hizo Jorge, que lo preso en Universal, tiene sobre lo del faltante de las papeletas de la reforma? Como señalé, lo que hemos considerado es una nota enviada por los promotores de la reforma electoral que ha tenido ese alcance, y a cada una se le dio, se adoptó la resolución que también he mencionado. En un caso, la nota pasó a la Comisión de Asuntos Electorales para que procese la información con las dependencias zonales o las oficinas electorales para determinar efectivamente la situación producida en cada circuito, y también con carácter general, no solo esa información que vamos a regalar a los circuitos denunciados. Y con respecto a la otra nota, como dije, la Corte Electoral no hizo lugar a declarar que con criterio anticipado esas eventuales papeles que pudieran aparecer en las que pudieran ser validadas. No sé, Diego o Andrés, ¿alguna consulta más? No, está bien, muy completo esta entrevista. Agradecemos a la... ...por la sustracción o rotura de listas, eso amerita que haya denuncia penal. Así que veremos lo que ocurre. Pero bueno, está bien que ocurra, ¿no? Contó lo que contó Elizabeth Gandini, o sea, la persona del Frente Amplio que entró, que votó. Que sabía. O sea, hay un caso, por lo tanto. Ha ido comprobado y a la cual hay que hacer la denuncia penal sobre... Votación histórica, confirmó el ministro Penc, por ciento de la población. De historia, me gustaría decirles que esta es la primera vez que las elecciones presidenciales de Uruguay y Argentina coinciden. Ah, no sabía eso, mirá vos. Es la primera vez. Y te voy a decir, a vos que sos más joven, en el año 2039, de vuelta. Mirá vos. Capaz que llegamos. No sé. Yo espero que sí. Falta mucho. Falta mucho. Sí, yo espero que sí. Son 17 años, escuchame. 2039, así que bueno, veremos. Mirá, 2039 coinciden nuevamente. El 30 de octubre de... ¿Quién será? ¿Quién será el candidato? ¿Quién será el candidato? ¿Estará Mujica? ¿Estará Mujica? ¿Quiénes serán los candidatos? Mirá si un Bruno Rúetalo, nuestro operador es candidato, por ejemplo, de 2039. Y te vuelvo a decir, hay un locutor comercial de Universal que estaba en una lista y era candidato. Capaz que también te quedó. Candidato de la Cámara de Diputados. Sí, es verdad. Y otro conductor de programas, candidato al Senado en una lista. Bueno, Antonio Ladra quizás en la próxima, por lo menos a Senado, como Sotelo. ¿Alguna oferta? Bueno, Sotelo. Como Sotelo, Mónica Botero. Fadía un buen candidato, Antonio. Yo no voto a usted, Antonio Ladra. ¿Te sigo, Antonio? No, no te... ¿Ningunca? No, nunca, nunca. Nunca, nunca. Prefiero estar de este lado. Bueno, muy bien. Vamos ahora en contacto con nuestra compañera Elizabeth Viñoles. ¿La tenemos al aire, Elizabeth? ¿O me estoy apurando, chicos? ¿Sí? ¿Está al aire? Elizabeth... Hola, ¿qué tal? Te escuchamos. Te escucho fuerte y claro. Exactamente, estamos aquí. Continuamos porque acaba de llegar Jorge Larrañaga. La verdad, que era la figura que se estaba esperando acá, en este local de la 2004. Y además, Búnker decía la reforma Vivir Sin Miedo. Quiero comentarles que Jorge Larrañaga llegó a la cuestión de cinco minutos o menos, quizás. No iba a hacer declaraciones en el principio. Se lo solicitó. Obviamente, nos contó que tuvo un viaje bastante complejo. Recordemos que Larrañaga está con un problema de salud que tiene que ser operado. Y, en general, se moviliza en avión, ¿verdad? Desde su departamento a San Montevideo. No lo pudo hacer por la temática que estaban atravesando allí en Paisandú. Y, bueno, tuvo que venir en esta. Y, con respecto a lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en la jornada de hoy con las papeletas. Pero no quiso aventurarse hacia un posible resultado de si gana o no la reforma en el día de hoy. Escuchemos las breves palabras de Larrañaga. Una jornada de un enorme cansancio porque quedé varado allá en Paisandú y tuve que venir en camioneta. Y porque por la tormenta no podía volar. ¿Y cómo con las papeletas de sí hoy? No voy a hacer comentarios. Ya está un poco todo el conocimiento de las papeletas que no son deseantes. ¿Estás nervioso por el resultado? No, estoy muy tranquilo. Muy tranquilo estoy porque ahora hay que contar. Ahora hay que contar. ¿Tiene confianza en que va a salir? No, vamos a ver cuando se cuente. Veremos cuando se cuente. No puedo decir otra cosa porque no tengo ningún dato tampoco. Muy bien, Elizabeth, te escuchamos. Exacto, él ingresó y de inmediato ingresó a una habitación que allí se encuentra con hace como Juan de Ramírez, que además es una de las principales figuras de la creación reconstitucionalista y fue la mano derecha en la creación justamente de Reforma a vivir sin miedo. Está también Silvia Ferreira que lo está concapañando. Está Jorge Gandín y bueno, estos serían los principales dirigentes que en este momento se encuentran aquí. Bueno, a la espera de los resultados naturalmente, digo que están como con todos los monitores, ¿verdad? Como todos nosotros a la expectativa de qué es lo que sucederá. Y está todo dispuesto, como ya les había dicho. La ex ministra de Industrias Carolina Tocce, que también es precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, llegó a acompañar el ministro de Industrias Guillermo Monsechi y previo al hotel y tuvo diálogos con 970 Universal y le consultamos, entre varias cosas, sobre el voto de los uruguayos en el exterior y esto nos decía Cose. Le doy un número, 15.000 son días los uruguayos que llegaron desde la Argentina. ¿Qué les dice? Les digo, primero que nada, gracias. Segundo, que yo sé muy bien que cuando los uruguayos y las uruguayas tienen que estar en otro país, no deja académica, la cantidad de científicos que están fuera del país y que están todo el tiempo deseando ver cómo contribuir, gente calificadísima, gente que desde cualquier lugar quiere ayudar de alguna manera. Nunca dejas de amar al Uruguay. ¿Qué les dice a aquellos que dicen que para votar hay que vivir en el futuro? La patria es algo más profundo, me parece, que el lugar... Bueno, allá estaba la ex ministra de Industria y candidata en las elecciones internas, Carolina Senado también. Martín, ¿cómo está el clima? Continúan llegando figuras del partido de votantes. Llegó el ex intendente Mariano Arana, que subió directamente a lo que es donde están los asesores de Daniel Martínez. También legisladores como Mónica Javier, el propio Icandia, que ya se retiró y se fue a la sede del abrazo de reforma constitucional que se vota en paralelo con la elección presidencial. Y hay que decir también que hay mucho público que se está acercando al escenario que está dispuesto allí en 18 y aquí les lanza, ¿no? Allí muy cerquita del hotel. Sí, exacto. Se siguen llegando los militantes del Frente Amplio. Una vez que se conozcan los resultados, bueno, Daniel Martínez bajará aquí a la carpa en Aquiles Lanza, dará una conferencia de prensa y, bueno, luego veremos si será primero o después de la calle Pou. Eso se verá dependiendo de los resultados y después está previsto que la fórmula presidencial suba al escenario. El tema de las papeletas y también se están hablando de otros temas, ¿no? En el tema de la corte electoral y, bueno, Gastón Coppola está allí, en el lugar. Estamos hablando de las 20.08 y veremos si lo vamos a tener en minutos porque están sesionando a los ministros y con alguna polémica que otra, Diego. ¿Qué pasa? Y, bueno, es polémico porque aparte de resultados, ¿no? Porque la realidad yo creo que no se adelantó porque debe pensar, si sale la reforma no sigo con el lío. Si no sale voy con los tapones de punta, me parece que la situación. En 20 minutos, y un minuto para ser exacto, tenemos los R70 Universal y veo a Antonio Ladra muy activo con el celular, le voy diciendo, rega. Le están llegando datos. Sí, le llegan informados. ¿Algo sorpresa? Bueno, algo que no ganó nadie en primera vuelta, eso sería una sorpresa. Sí, porque... Eso no, sorpresa no hay, eso se puede adelantar. Lo que pudo decir Eduardo Botinelli aquí es que había un partido que iba primero y que el tercero y cuarto venían ahí, podía, lo que se llamaba empate técnico por el margen ocasión entre las encuestas, entonces había una diferencia de empate técnico por lo que se contestaba. Esos serían los cuatro primeros lugares. Y ya sabemos quién va a ser el primero y quién va a ser el segundo. La sorpresa puede estar dada en quien sea el tercero. Y la diferencia que puede tener con el cuarto, capaz. Exacto, sí, sí. Para todo el armado... Y ahí va a determinar mucha cosa, va a determinar mucha cosa. Porque además la cantidad de diputados o senadores que tenga cada uno de esos partidos también puede generar el tema de una segunda vuelta en materia de apoyos, ¿no? Sí, sí, yo voy por el primero que es en 18 y Yaguarón. En el segundo ahí por Boulevard, por Boulevard Artigas. Ahí sí. Está con las calles. ¿No? Y la diferencia ahí entre el tercero y el cuarto está entre la Rambla... Totalmente. Y Colonia. Y la calle Colonia. En la calle Colonia. Que no se juntan, viste. Bueno, pero sin violar la veda, el 24 de noviembre suspendemos todo lo que tenemos que hacer porque vamos a tener trabajo. Sí, seguro, segurísimo. El 24 de noviembre yo te voy a decir, Diego, yo vengo diciendo hace tiempo, ahí en la calle Yaguarón y 18 de julio... Festejan la presidencia. Bueno, bueno, no, pero digo, vamos a trabajar, vamos a estar haciendo... Ah, sí, 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 vamos. No, no podemos irnos de viaje. No, no podemos irnos de viaje. El 24 hay que estar. El 24 hay que estar. Muy bien. Diego, vos también, los datos tuyos dicen que el 24 hay que estar. No, no, yo la poca info que me llegó es que el 24 seguro. No, yo te voy a decir una cosa. Si el 24 hoy nos dice alguien que no tenemos que venir, que las encuestas cierren todas y se van a la cama. Sí, sí. O sea, ahí te lo digo ya. O sea, es que si me dicen que no, no vengo nunca más porque están locos. No tenemos que ir. No, eso sería una locura ya. Bueno, ya a medida que pasan los minutos ya la ansiedad es tremenda. También tenemos muchos mensajes. Novedades de la Corte. Gastón, cópula otra vez. A ver qué está pasando, que allí viene medio peleada la cosa. Gastón. Andrés, se dio una situación bastante atípica. Luego de que habló Wilfredo Penco, todos los ministros y autoridades estaban en sus respectivos despachos. Se estaban comenzando a ir y de repente los empezaron a llamar de apuro, con urgencia, y volvieron a sala. Estuvieron dos minutos, salieron y informalmente Penco me dijo todo bien, todo bien. También, aparentemente por una situación que había quedado sin hablar, pero la situación fue muy curiosa. Pero no hay ninguna información, no hay ninguna respuesta, nada nuevo. No, no, no. Pero que ya hablamos. La información es que todo bien, simplemente será algo que se definió para alguna información que se dé luego a nivel oficial, pero no algo que haya surgido de carácter urgente, pero sí que fue muy novedosa la forma en la cual empezaron a llamar la gente que se estaba retirando para volver a sala. ¿Pero ya se fueron los ministros de allí? Se están yendo en este momento. Ah, bien, bien. Pero se estaban y los volvieron a llamar incluso gente que ya había bajado en el ascenso. Bueno, bien. Gastón, en votación histórica, más del 90%, eso es lo que confirmó el doctor Wilfredo Penco sobre la elección y qué fue lo que sucedió también, y los hechos que pueden terminar en denuncias penales, ¿no? Eso podemos resumir lo que fue la charla y la entrevista con Penco, ¿no? Exactamente, una especie de satisfacción por lo que ha sido la votación a nivel país con la cantidad de votantes que se acercaron a ejercer su derecho, y luego, bueno, definir a futuro qué va a pasar por los casos de los faltantes y, bueno, las irregularidades. Muy bien, Gastón, gracias. Yo doy a los órdenes. 9.70 Universal. Elecciones Nacionales 2019 en Duplex con Tele12. Muy bien, ¿hacemos la última tanda? Andrés Rega, Antonio, la tanda. Ahí sí, vamos a estar a minutos del anuncio que todos están esperando. Veremos qué pasa. Hay mucha ansiedad por parte de oyentes que me escriben oyentes. Hay mucha gente ansiosa, pero o sea, quedan 16 minutos nada más. Ya venimos. Viví las Elecciones Nacionales 2019 también en redes sociales. Instagram, arroba 970 Universal. Twitter, arroba Universal 970. Facebook, 970 Universal. Hashtag Elecciones Universal. 970 Universal. Elecciones Nacionales 2019 en Duplex con Tele12. Presentó Grupo Cine. Las mejores salas y la mejor programación. Atención es preocuparse por los demás, estar atento a cada detalle y dar lo mejor. Lo sé porque siempre que preciso, tratan a mi hija con toda su experiencia y calidez. Somos Lucía y Martina. Y SWAT está con nosotras. Especialistas en emergencia móvil. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Solo el líder del mercado le puede ofrecer precio mayorista por una compra minorista. Las mejores marcas y en la puerta de su casa. Ingrese a nuestra web y descubra la calidad más alta al precio más bajo. Ahora, compre por menor a precio por mayor. Ultra Wash Mayorista con todo a precio. Ahora, pedí tu sobre de Rinde 2 a 12 pesos. Sí, a 12 pesos. El sabor de siempre al mejor precio. Rinde 2. Tremendo sabor en dos litros. Pagas solito y cerras dos. De la quinta a tu mesa. De la quinta a tu hogar. Te sorprende en cada plato. Te sorprende cocinar. De la quinta a tu mesa. Cocinando sin parar. De la quinta a tu familia. Pronta para saborear. Proba la pulpa de tomata de la quinta. Eso de a plato. De la uva nace el vino. El sabor de lo natural. La familia, los amigos, viendo felicidad. Vinos roces, es alegría. Vinos roces, bien compartida. Vinos roces, cojías. Vinos roces, es de tu vida. Vinos roces. Vinos roces, el sabor de lo rapidísimo. Calidad total. Veinte, diecinueve minutos. Transmisión de 9.70. Universal en duplex con Teledoce. Desesperado por decir cosas, por preguntar cosas. Pero todavía queda un poquito nada más. Mariana, que la veo. ¿Qué ibas a decir Nelson? No, es una lesión muy especial, ¿no? Yo decía, gane quien gane es una victoria épica. Muchas veces viene un favorito. Si gana el favorito, el otro es uno. No, en los dos casos posibles de victoria presencial. Será un triunfazo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ahora cuando se empezaron a proyectar los circuitos, es un trabajo muy importante. Se precisa tener una base que sea representativa, que es lo que está haciendo el trabajo de cifra. Porque cuando empezaron a volcar los primeros datos, empezaron a haber algunas sorpresas. Pero lo que importa es el cierre que están haciendo ahora, en este momento, cifra, para dar la primera versión de la presión de escrutinio. Y eso es lo que se trata de una muestra representativa. Digo, no es que son al azar. Y los datos que va a dar la Corte Electoral, que nos va a hacer esperar hasta la noche, y habrá que ver hasta qué les dejaron otro. Bueno, y tiene que ver con esas tablets que ustedes cuando fueron a votar, los datos se van pasando con el uso de la tecnología, y la Corte Electoral va centralizando toda esa información. Alta fiabilidad, ¿no? Es un detalle también para mencionar. Sí, es así, pero como decía Nelson, hasta que no esté el 100% de los circuitos escrutados e ingresados al sistema de la Corte, no tenemos datos que sean representativos del conjunto del caso con esta muestra de cifra. Y en relación a esto, las diferencias departamentales pueden ser muy importantes. Estalvi, ahí está. Juliana, perdón. Ah, no. Cabildo Abierto, perdón. Cabildo Abierto. Yo estoy distraído. ¿Sabés por qué dije esto? Porque nuestra compañera Lucía Bendacur estuvo en la pasada en el Partido Colorado. Exactamente. Me quedé cruzado. Jolidaín, Lucía Bendacur. Está Lucía de Cabildo Abierto. Lucía. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, les comento en estos momentos. Estoy afuera del hotel, donde está el búnker de Cabildo Abierto. El estrado, donde está previsto que Guido Marini Ríos, el candidato por Cabildo Abierto, hable sobre Calle Florida. Ya está armado. Hay, bueno, música, chingles del partido. Hay personas, pocas lo hay, aguardando, bueno, que se conozcan los resultados en minutos. Nada más que el candidato, así como llegó, subió al primer piso, donde la prensa no ha tenido acceso a ver cuántas personas hay. Sabemos que está, bueno, con asesores, con personas, bueno, cercanas de su partido. Hace un rato se escucharon aplausos. En cuanto, esto fue 19.30, cuando terminó la votación se escucharon aplausos. Pero no tenemos conocimiento de cuántas personas hay o que están rodeando al candidato. Sí sabemos que va enseguida, termina la votación, hablará ante los concurrentes por Calle Florida, esquina Colonia, y luego hablará ante la prensa. Eso sí, dentro del hotel, donde, bueno, estamos aguardando también que haya algún tipo de novedad. Pero todo muy sereno. También poca información a la que le podemos brindar al momento. Pero estaremos al tanto en cuanto tengamos más novedades. De momento sigan ustedes, compañeros. Gracias, Lucía. Nos vamos al Partido Nacional. Allí está César Bianchi. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Bueno, gran inquietud, tensión, no sé cómo llamarlo, impaciencia, podría decir, en la gente que está aquí, en el local de todos. Ahora sí se llenó de figuras relevantes del Partido Nacional, Beatriz Arquimón, Juan Sartori, Pablo Silvera, Pablo Bartol, en fin, Azucena Arbeleche también. Está todo el mundo esperando que sean las 20.30, están apostados frente a los monitores a ver qué dicen los canales de televisión, qué dicen las principales encuestadoras. Por lo pronto, hay optimismo, reina el optimismo, podríamos decir. Hablaba con Graciela Bianchi y me decía la legisladora que el dato que ella tiene es que el Frente Amplio no pasaría los 40 puntos. Para ella, la preocupación es que el Frente supere los 41 puntos, pero entiende que habría una diferencia de 10 puntos entre el Frente y el Partido Nacional de unos 29, 38, 39 puntos para el Frente Amplio. Gracias, César. Ya vamos a estar con esa información, seguramente después de 20.30. Juliana Perdomo, desde el Partido Colorado, Ernesto Talvi. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes para todos. Buenas noches, mejor dicho. Un clima de mucha tranquilidad. De a poco hay un poco de entusiasmo, de tensión, por lo que van a ser los resultados de los próximos minutos. Les comento que hay muchos militantes que se están agrupando en el salón de actos a la espera de lo que va a ser este resultado. Incluso se renovó el catering para esta espera. En otro lado tenemos la otra sala de conferencias, donde así está todo preparado para que Ernesto Talvi dé su conferencia. Todavía no está definido. Se hace luego una pequeña rueda de prensa, aceptando preguntas o si las aceptará en la conferencia de prensa. Tampoco está definido si va primero a festejar o no, dependiendo del resultado, con sus compañeros y militantes. Lo que sí está previsto, como ya les había anunciado esta tarde, es que una vez conoce que Talvi haga uso de la palabra, se va a dirigir a la casa del Partido Colorado, donde sí hay un intenso movimiento. Incluso lo estaba esperando el expresidente Julio María Sanguinetti. Mientras tanto, a las afueras del hotel hay mucha tranquilidad. No se ve ninguna bandera político-partidaria. El tránsito es normal por la Rambla, así que por lo pronto por aquí no va a haber mayor tipo de trasladarse a la zona del Partido Colorado, donde allí sí, por supuesto, en el centro de Montevideo se está desarrollando más movimiento. Por lo pronto les digo que se vive con mucho entusiasmo y mucha tranquilidad la espera de los resultados, así que de tener novedades volvemos después de las 8 y media. Gracias Juliana, volvemos contigo más adelante con nuestro compañero Daniel Castro Veiga, que está en la sede del Partido de la Gente, de Edgardo Novik. Daniel, adelante. Hola Daniel, ¿nos escuchás? No, tenemos un... Les anunciamos que en dos minutos vamos a estar tirando algunos números, algunas consultoras de opción, de equipos, también de cifra y, por supuesto, de factum. No miro más el celular. Es excelente, todo el mundo preguntando. Nos explotan los celulares, nos explotan. Información, preguntas. Yo lo que veo que lo que explota son los relojes, los relojes que van cambiando, ¿no? Los canales. Los canales van cambiando. En este momento tenemos, en el canal 10, que son las 20 y 26. En el canal 12, son las 20 y 27. Y en el canal 4, las 20 y 28. En TV Ciudad está más atrasada. En TV Ciudad, las 20 y 26. Y de golpe pasó. Por dicho, así que, bueno, de momento hay un clima pesimista aquí en la sede del partido. Sin embargo, bueno, se intenta disimular apoyado a su equipo, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, muy bien. Estamos en contacto, Daniel. Lo vemos en cualquier momento contigo. Muchas gracias. Vamos ahora con Matías Garro. Matías está en el partido independiente de Pablo Mieres. Matías, te escuchamos. Buenas noches. Seguimos aquí en la sede del partido independiente. Les comento que el último en llegar, hace unos 30 minutos, fue Iván Posada. Mucho optimismo por acá. Están todos reunidos. Una reunión bastante íntima. Serán unas 50 personas. Todos reunidos. Siguiendo muy atentos la transmisión de la tele. Festejando casi como un gol cada vez que sale alguna papeleta de su partido. Y bueno, tomando algún aperitivo. Con mucho optimismo acá en la sede del partido independiente. Muy bien, Matías. Gracias, Matías. Vamos a dar los primeros números que tenemos. Que son de opción consultores. Sorprendentes, ¿no, Antonio? La verdad que sí. Muy sorprendentes. Están dando muy bajo a Daniel Martínez. Daniel Martínez, 37. Muy alto, muy alto al partido nacional. 37,6 según opción consultores. Es el partido frente amplio. Frente amplio. 29,8 el partido nacional. Partido Colorado, 12,6. Y Cabildo Abierto, 11. Es decir, hay casi un empate ahí. Empate técnico, podríamos decir. Empate técnico, se podría decir. Prácticamente iguales. Estos son los primeros datos. Pero es llamativo, es llamativo de Daniel Martínez, aunque opción ya tenía esos números, había manejado esos números. Bueno, muy llamativo, sí, la verdad que muy llamativo. Sí, sorprendió a todos. Sí, muy bajo a Daniel Martínez en relación con lo que había dado la propia encuestadora opción en la proyección, la última encuesta, ¿no? Sí, en la última encuesta la opción había dado 40%, tampoco no está tan alejado lo que le daba a ellos el 27 de octubre. Porque también hay que decir que hay un más menos, ¿no? Hay un más menos, 26 le había dado al Partido Nacional, que el Partido Nacional creció rápidamente desde el 27 de octubre hasta ahora. Exactamente. Según esa encuesta. Bueno, ya vamos a estar, vamos con el duplex, Canal 12. Aquí los tenemos para ustedes. Mariana. Bien. Bueno, lo que podemos decir hoy, este, casi el 19% de votos escrutados de la muestra de 200 circuitos al 29% de los votos. Seguimos con las protestas. El Partido Colorado, sí, como tercera fuerza, y esto es una novedad, hace por ciento de los votos. Bien. Luego le sigue Cabildo Abierto con el porciento de los votos. Ajá. Y luego aparecen los partidos más pequeños. Vamos a ir contando con las dificultades de tener un escrutinio. Claro, son números muy importantes. El Partido de la Gente alcanzaría el 1,5, el Peri el 1,2, el Partido Independiente alcanzaría el 1%, Unidad Popular tendría el 0,6, y luego los otros partidos, que son menores, tienen bastante menor intención de voto, con lo cual nuestro margen de error no nos permite error. Entonces, a esta hora no podemos decir si efectivamente sale la reforma. Nuestros números nos muestran que probablemente no, pero solo tenemos el 19% de los votos escrutados. Ajá. Con esto no tendríamos reforma, pero hay que esperar porque está muy cerca de la cifra que necesita. Esa foto está buena sacarla. O sea, 19% escrutado, ahora no está la reforma, no le alcanzan los votos. No le alcanzan los votos. Pero está ahí, o sea, es un tema que todavía no podemos decir. Es un cabeza a cabeza. Es un cabeza a cabeza con una más probabilidad de que no salga. Recordemos, Mariana, que la última foto de cifra también daba un resultado para la reforma de un 53. 3. O sea, que ya era justo. Ya era justo, estaba dentro del margen de error. Y bueno, esto lo que nos muestra es que sigue, está muy cerca de esa cifra. Bien. Pero bueno, sabemos que necesita la mitad más uno y en este momento no lo tendré. Bueno, Mariana, a ver, vamos a ver. Vamos a repasar los datos que le estamos dando a nuestros televidentes en todo el mundo. 37, 29, 14, 10. Y después bajamos con los partidos más chicos. Ya hablamos de la reforma, que tenemos que esperar un poquito más. Por ahora no está saliendo. Pero yo te puedo preguntar ahora, bueno, lo obvio. Segunda vuelta. Hay segunda vuelta entre el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el candidato del Partido Nacional, la calle Pobre. No hay mayoría parlamentaria. No hay mayoría parlamentaria con estos números. Y el Partido Colorado es la tercera fuerza, o sería a esta hora de la noche con estos votos escrutados, la tercera fuerza. Esto teniendo en cuenta que hasta último momento, Cabildo Abierto y el Partido Colorado se disputaban esa tercera posición. Exactamente. Vaya detalle, ese es un dato muy, pero muy importante. Están los dos protagonistas de la segunda vuelta. Con estos números estamos viendo que el Partido Independiente pierde su banca en el Senado, por ejemplo, ¿no? Sí, hay que esperar. Hay que esperar, bien. Pero probablemente sí. Y puede perder una o dos en diputados. Exactamente. Sí. Por eso, ¿cuánto pierden diputados ahí? Ahí, con los partidos menores, el margen de error es mayor, ¿verdad? Bueno, no. En realidad, el margen de error en este caso está en el cero coma algo. Es más pequeño, pero la precisión, bueno, es más difícil de medir. Es más difícil de ser más preciso, exacto. Bien, Mariana, estamos viendo. Ya estamos hablando de segunda vuelta. ¿Cómo con estos números y con esta muestra que tenemos que dar datos? Vamos a aclararlo esto, ¿no? Pero con estos números, ¿qué segunda vuelta estamos avizorando? Ahora que tenemos más o menos una postituación. Una segunda vuelta complicada. ¿Complicada para quién? Partes. ¿Para las dos partes? Sí, por igual. ¿Las dos partes? Bueno, en realidad, más complicada para el Frente Amplio, que no alcanza en este momento el 40%, con lo cual es una cifra bastante, esperaba, más cercana al 40%. Se le hace más cuesta arriba el último mes de campaña. Se le hace más cuesta arriba. De todos modos, tenemos el 19% de la muestra de 200. Esto va a seguir evolucionando. Estamos recibiendo, momento a momento, datos. ¿Cuándo a propósito de ese 8% o 9% que cambió su voto en la última semana? Con esta muestra de 19, ¿podemos establecer parámetros de ese comportamiento? ¿Para dónde fueron? Y uno ve, por ejemplo, crece el partido, crece Cabildo Abierto, las expectativas eran una mayor paridad y, sin embargo, la diferencia parecería ser un poco más clara y baja un poco el Frente Amplio. Es lo que tenemos. Tenemos algunas repercusiones. Vamos al búnker del Partido Nacional, por favor. Nole. Vamos. Pronto. Adelante, adelante ustedes, por favor. Nole, Leo. Leo. Los escuchamos. Sí, ¿cómo estás, Aldo? Bueno, para resumirlo en forma académica, a grito pelado recibieron los blancos estos números. El escenario es mucho mejor que el esperado. El senador Luis Alberto Heber estaba atento a la transmisión de la tele. ¿Qué dicen estos números? Bueno, nosotros preveíamos, a olfato estoy hablando, ¿no? No llegaba al 40%. Y también preveíamos que no es el 30%. Acá las cifras están diciendo que estamos ahí con el 30%. Todavía faltan escrutinios y para mí falta mucho voto del interior. Antiguamente el doctor Aedo dijo el tordillo viene al trote. Faltan mucho voto del interior, ¿no? Falta mucho voto del interior. Vamos a esperar un poco qué es lo que nos dicen. Los escrutinios estos deben ser. Escuchando en vivo al senador Luis Alberto Heber desde la sede de todos del Partido Nacional. Pasan 37 minutos de las 20 horas. Ahí estamos en duplex con Tele 12. Hicimos, recién escuchamos las palabras de Mariana Pomies, Andrés, la directora de Cifra. Que, bueno, los números nada alentadores para el Frente Amplio. 19% de votos escrutados, primeros resultados de cifra. Frente Amplio 37%, Partido Nacional 29%, Partido Colorado 14%, Cabildo Abierto 10%. A ver, las diferentes empresas encuestadoras, la que le da menos al Partido de Gobierno al Frente Amplio es 37%. Y la que le da más es 40,7% que es de equipos consultores. Y también está Factum con, la encuesta Factum está dando 40% al Frente Amplio. Por eso, la que le da más es 40%, la que le da menos es 37%. Le dan al Partido Nacional 29%, alguna le da 29,9%. Esto lo que marca es que, según todas las empresas encuestadoras, Cabildo Abierto en el cuarto lugar. Muy cerca del Partido Colorado, o cerca diríamos, no sé si muy cerca, pero cuarto lugar quedó bastante definido el panorama. ¿Qué pasa con la reforma? Bueno, hay dos empresas que están diciendo no aprobada, tres en este momento, tres empresas no aprobadas. Algunas le dan el 46% y 7%. No aprobada, pero igual con un margen bastante importante de votación, ¿no? Vamos en contacto con Elizabeth Viñoles, que está justamente ahí, en la sede del doctor Jorge Larrañaga, en la sede de Vivir Sin Miedo. Elizabeth, te escuchamos. Muy buenas noches, exactamente. Nos encontramos aquí, en la sede de Vivir Sin Miedo, como tú lo has dicho. Y quiero comentarte que aquí pasaron dos hechos claves. Uno fue que ni bien se conocieran los resultados de los candidatos, hubo un derrado silencio por parte de todos quienes aquí están muy expectantes. Por eso, ambas encuestadoras dijeron que lo más probable es que la reforma del sí a Vivir Sin Miedo podría no estar saliendo. Allí, bueno, se podían ver ciertas caras de decepción, alguna porque otra persona que se agarraba la cabeza. Bueno, expresiones que, bueno, de desánimo, sin lugar. Y a alguien que también decía, bueno, todavía no terminamos, todavía no terminamos, falta escrutar, falta escrutar. Allí está puesta la atención en estos momentos. Quiero comentarles que continúa centrado con sus asesores. Justamente estamos al expectativo porque de un momento a otro él saldrá y dará una conferencia, pero aún no lo ha hecho. Y quiero aportarles antes de retirarme, que es decirles que si bien hoy teníamos el dato de que efectivamente la arañada iba a ir a todos, acompañada a la calle POU como lo ha hecho históricamente en las anteriores elecciones, esta vez aparentemente según el resultado que sí lo va a reconsiderar. De el Frente Amplio que llega al 37%, mientras tanto el Partido Nacional, según la encuesta de Cifra, está dando un 29% y estamos en Opción Consultores, 38,2 Martínez, 29,4 el Partido Nacional y estamos con la encuesta de Factum que estábamos señalando 40% para el Frente Amplio y el 29% para el Partido Nacional. Cifra en este momento, la empresa Cifra está diciendo que tuvo Edgardo Novik, Partido de la Gente, 1,5, Unidad Popular 0,6 y el Peri 1,5 y Partido Independiente 1%. Yo creo, acá está Antonio Ladra, ahora me va a confirmar él, pero la noticia es dentro de todo, según las encuestas hace unos días, bastante buena para Novik, que algunas le daban fuera del 1 y la muy mala noticia es para el Partido Independiente que se queda ni siquiera el 2 con el 1. Igual aclararemos según Cifra, con los primeros datos, que seguramente hay un margen de error importante porque son escrutados recién los primeros votos. De cualquier manera, vamos a ir con el análisis de las primeras palabras del señor Antonio Ladra con los números que acabamos de ver. Presenta, Insecticidas Shimo. Calidad comprobada. Comprobada. Antonio, primera reflexión. Bueno, para las cosas que vemos es que vamos a tener efectivamente un parlamento dividido, muy dividido, por lo menos en diputados, por lo menos puede haber 7 formaciones diferentes, por lo menos. Entonces, veremos qué es lo que ocurre, si efectivamente el Partido de la Gente puede entrar. Si entra el Partido de la Gente, serían 8 partidos los que entrarían allí, lo cual va a ser dificultoso la negociación, de alguna manera. Sí, te interrumpo un poco. Recién vi por arriba, ahora lo sacaron, pero en Cifra recién decía como que Unidad Popular perdería la banca, porque le daba 0,6. Con un 0,6 estaría perdiendo la banca a 2, tengo entendido. Si Unidad Popular pierde la banca y si la... Y entra el Partido de la Gente. Bueno, pero de todos modos serían 8 partidos que estarían en cambio. En el Senado tenemos el ingreso muy fuerte de Cabildo Abierto, de todas maneras, que puede llegar a tener entre 2 a 3 senadores, de todas maneras, con estas proyecciones de votaciones que se están dando. 1,13 tuvo la Unidad Popular en el 2014 para obtener esa banca. Para obtener ese diputado de restos, y bueno, pero acá estamos viendo una fragmentación muy de ellas, porque sabe que después del segundo año, esas coaliciones empiezan a hacer agua. Ya empiezan en la próxima. Ya están empezando en la próxima. Bueno, lo concreto acá, sorpresivo la muy baja votación del Frente Amplio. Sí, sí, muy sorpresivo. Sorpresivo también que Talvi logra recuperarse, según lo que decían las encuestas anteriormente, porque Talvi estaba como peleando con Cabildo Abierto, sin embargo, le saca una luz interesante. En ese tercer lugar, el Partido Colorado, una mejor votación de lo que tenía el Partido Colorado en las elecciones anteriores, si no me equivoco. Vamos a tener balotaje entre Martínez y la calle. Eso ya se sabía que iba a ocurrir, pero lo que no se pensaba que fuera a ser con tan baja base de Martínez en el ciento, y no le estaría dando como para ser presidente. Veremos qué es lo que ocurre, veremos cómo se arma también la coalición. Este lunes ya comienza a trabajar, la calle Pau ya dijo que iba a empezar a trabajar para esa coalición. Ya debe estar llamadas telefónicas, seguramente, ya se debe estar armando algunas conversaciones. Y recibiendo llamadas. Y recibiendo llamadas, por otro lado. Antonio, la respuesta de radar, que era la que nos faltaba. Sí, ¿qué dice? 40 con 7 Frente Amplio, boca de urna, ¿no? Sí. 40 con 7 Frente Amplio, 29 con 9 Partido Nacional, 8 Partido Colorado, 9 con 6 Cabildo Abierto. Bueno, radar era la que le daba mejor al Frente Amplio. ¿Cuánto? 40 con 7. 40 con 7. Y equipos Mori, que es el máximo que tiene. O sea, nadie le da ni siquiera el 41 al frente. ¿Cuánto le da el Partido Nacional en este caso? Partido Nacional, 29 con 9. Y bueno, está exactamente igual que la de... Bueno, esto es un cambio sustanción. Realmente se le hace muy difícil al Frente Amplio mantener la... Yo creo que... Lograr un cuarto gobierno. Pero además, el otro tema, que no hay mayorías parlamentarias, pero si no hubiera habido mayorías parlamentarias, al Frente Amplio se le hacía un poco más difícil conseguir esas mayorías, porque había algunos inconvenientes. Decía, había como cortocircuitos con la oposición. Lo concreto, aquí se le abre un panorama muy auspicioso a la calle Pou, para ser el próximo presidente de los uruguayos, con un Frente Amplio muy fuerte, muy poderoso en la oposición, y yo diría labioso. Voy con los números de Factum, proyección de que hemos dado los cuatro primeros, pero vamos con los otros partidos. Partido Independiente 1, Unidad Pou, Peri 1 con 3, Partido Verde Animalistas, Partido Digital 0 con 4, es 0 con 1, da un blanco anulado 3 con 7. Te voy de vuelta, Partido Digital 0 con 2, porque realmente la baja votación que tuvo el Frente Amplio, Martín, me imagino las noticias por ahí. ¿Cómo estás? Sí, Diego, así es. Aquí en lo que es la carpa, donde están todos los allegados al Frente Amplio, bueno, es como que cayó una bomba de agua fría, ¿verdad? Las caras no son las mejores, pero afuera es otra cosa. Por ejemplo, el 18 de julio, donde está la gente, realmente es una fiesta. Tuvimos la palabra del ministro Danilo Astori, quien nos aseguraba que no esperaban esta votación. Lo escuchamos. Me parece que hay que tener mucha cautela, esperar que avancen los fundamentos para expresar posibles resultados. Muy pronto, recién tenemos las proyecciones y lo aconsejable es aguardar un tiempo más para disponer de elementos más serios. En las últimas dos elecciones, el Frente creció 8 puntos. ¿Cree que esta vez puede pasar lo mismo entre el primer y el segundo? Digamos, este resultado provisorio como un elemento negativo que contradiga las expectativas positivas que tenemos. 20 horas, 50 minutos en la transmisión de las elecciones 2019 con datos, muchos datos y con los móviles de 970. Martín, Martín. Sí. Bueno, ahí escuchamos al ministro Astori, un número contundente, él reconociendo que los números... Me imagino, aparte, alguna otra cara de dirigente, ¿Qué pudiste ver? Sé que hay mucha gente. ¿Alguno? Que no eran muy buenos los números, ¿verdad? Que se manejaban aquí en la... Desde el Frente Amplio, el piso que manejaba lo que es el comando de campaña de Daniel Martínez era 45, 46%. Por eso cayó como un balde de agua fría, si bien saben que son números primarios, es el escrutinio, hay que esperar lo que suceda, pero manejaban ese piso que le estamos haciendo referencia, incluso no hizo cambiar, está bajando, los más allegados ya bajó su compañera esposa Laura Mota, así que de un momento a otro se espera que baje de una conferencia de prensa, veremos si acepta o no, y luego sí se dirija al escenario sobre la avenida 18 de... Martín, volvemos en un rato contigo. Vamos ahora... Con mi contacto. Muy bien, vamos ahora con nuestro compañero Daniel Castro Veiga, está desde la sede del partido. Daniel, te escuchamos. Sí, Dudo, ¿qué tal? Mirá, estamos viendo el primer quiebre en el clima extenso que Eduardo Novich llegó a la sede, a la casa de la gente, porque cuando se revelaron los resultados a las 20.30, el abrazador, aquí el público, bueno, entró en la obusión, estuvo junto, se mostró feliz, Daniel Peña no lo recibió, minutos más tarde de revelar estos resultados, y se dieron un abrazo fraternal, Daniel Peña no va a dar ninguna declaración antes de saber si confirman una banca en el Parlamento, sin embargo, bueno, reconoció que están entusiasmados porque el voto del partido de la gente puede ser alentador. Y sí, y Peña entra, él entra diputado. En este momento, esas serían las novedades, por aquí. Gracias, Daniel, volvemos en instantes contigo. Nos conectamos ahora con el Mundo 12, que está hablando el Pachasal Oepe. En el caso de Daniel Martínez, votación en primera vuelta superior al 40%, con lo cual, eso nos permite ir a trabajar hoy, a convocar al resto del pueblo acompañado al Frente Amplio en esta primera vuelta, de que quien ofrece las mejores certezas es el Frente Amplio, quien puede darle estabilidad al país, a un nuevo gobierno es el Frente Amplio y será el liderazgo de Daniel Martínez. Con mucha energía, sabiendo del deber cumplido, porque aquí antes los compañeros, la compañera dieron todo de sí, la ciudadanía también, y este domingo ha sido una fiesta, así que hay que tenerlo como eso. Muchísimas gracias, Orsi. Está la palabra de dos dirigentes más del Frente Amplio, que están aquí, luego de haber escuchado los datos a boca de urna. Gracias, Diego, ya seguimos con vos. Muy bien, ahí escuchamos las palabras de Pacha Sánchez. Atención, porque en opción consultores... Porque por lo menos esperaba que mantuviera un diputado, que tuviera un diputado, pero perdería el Senado y los tres diputados. Para el Partido Independiente es una elección olvidable esta, digamos. ¿A dónde se fueron esos votos? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿A dónde se fueron? Quizás a Talvi, quizás algunos regresaron al Frente Amplio o el Partido Independiente siempre se nutrió de votos prestados. Yo no sé nada del tema, pero a mí mi intuición me dice que esos votos están en Talvi. Viendo los números de hoy, porque al Frente Amplio no podrían volver cuando el Frente Amplio bajó muchísimo. Estamos hablando que sacó casi 47% en la elección pasada. Lo que quería decir es con esto de la reforma constitucional que no sale, es una nueva derrota para Jorge Larrañaga. Totalmente, pensé lo mismo. Porque, de todos modos, a pesar de tener la muy alta votación... Muy alta. De todos modos, una elección, una... gana con la mitad más uno. Y bueno, y es así. Pero para Larrañaga, un nuevo traspié. Vamos comentando a los oyentes que se van acomodando un poco los números de acuerdo a diferentes consultoras. Y vamos viendo que, por ejemplo, Equipos, que hace un rato le daba 40 y poquito al Frente, ahora lo bajó a 39. Opción que le daba, y cifra, que le daban 37 o 38, porque va avanzando la noche. No, esto quiere que el Frente termine con un 38 o 39, ¿no? Además estamos con el boca de urna, reiteramos y reiteramos... ...de los votos escrutados de la muestra. Ellos hicieron la muestra. De la muestra. Y ahí le están dando 38, 30, 13 y 10. Sí. Vamos a conectarnos con nuestro compañero Matías Garro, que está desde la sede del Partido Independiente. Matías, me imagino que en el Partido Independiente es parecido a la sede del Frente Amplio, un silencio y caras medias largas. Me imagino, ¿no? Realmente, Diego, caras de realmente mucha decepción. Te comento que estaban todos muy en transmisión de la tele. Y bueno, fue la baja votación del Frente Amplio, así como también festejaron mucho la votación del Partido Nacional. Pero bueno, al momento de llegar los datos de la votación del Partido Independiente, realmente las caras cambiaron. Y bueno, la verdad que mucha decepción por acá. Ninguna de las figuras del partido todavía ha querido conversar con nosotros. Hay un pequeño... Reacciones. ¿Cómo tomaron? Bueno, acá está impresionante. La primera encuesta que se dio por Televisión Consultores en Canal 4 se gritó como un gol de campeonato. No se está fuera que esa. Perdón, Talvi, que le estoy para su colera, pero realmente se gritó como una definición, como un gol en un mundial. La gente se abrazaba, sobre todo porque la diferencia parece bastante descontable en una segunda vuelta. si viene un extranjero, no entendería cómo el que va segundo lo celebra tanto, ¿no? pero se entiende hay gran optimismo de que en un balotage, por supuesto, de esta forma quedaría ya oficializado, podríamos decir, se vierte en un balotage y perfectamente se puede dar la elección en noviembre. César, ¿has visto a algunos dirigentes? ¿Ya están saliendo? ¿Cómo viene la movida allí? Están todos, están todos los principios dirigentes del Partido Nacional, 40 puntos, que es la gran preocupación del Frente sobrepasar a los 41, porque hasta los 40 con algo el Partido Nacional no ocupa. Por eso, la algarabía, el optimismo, el día de una victoria moral, podríamos decirlo. César, ¿y cómo viste el tema de la reforma de Vivir Sin Miedo? Hay dos empresas encuestadoras, tres, perdón, que ya están diciendo que no llega. Se les cortó hoy la comunicación con nuestro compañero Checho Bianchi. Tenemos datos de TV Ciudad, la proyección de la diaria que está haciendo en TV Ciudad, Frente Amplio, 39,8, Partido Nacional, 28,2, Partido Colorado, 12,1 y Cabildo Abierto, 10,7. Vamos a conectarnos con nuestros compañeros de Canal 12, Bruno de Tele 12, está Cecilia Olivera, nuestra compañera, con el expresidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado. Vamos a escuchar a ver qué dice el doctor Sanguinetti. ...y de lo que son estos resultados luego de unas encuestas que no habían sido tan favorables. ¿Cómo vieron este resultado? Bueno, primero, está claro que el Frente Amplio, está claro que nos estaban dando últimamente las encuestas, con lo cual, tenemos la seguridad de que vamos a la coalición y entramos al gobierno. Va a haber un aumento de la presencia de color nado en el Parlamento. ¿Qué tan importante es eso para todos los líderes aquí presentes? Bueno, esta elección hoy es parlamentaria, la presidencial va a ser en noviembre. Y esto es muy importante, porque a veces se confunden. el balotaje no es partidos, no es partidos, los partidos son hoy. Allá es la presidencia nacional, aquel a cual uno entiende que representa mejor. Esta hoy es la del corazón, como decía Michel Debré. La otra es la de la cabeza. De modo que nosotros... Está Daniel Martínez en pantalla ahora, las disculpas del caso, pero vamos a ver qué está pasando ahora con Daniel Martínez hizo afirmaciones muy importantes el doctor Julio María Sanguinetti, que ya vamos a ir por más repercusiones. Pero ahora estamos con Daniel Martínez ante cámaras en estos instantes. Bueno, sí, ahí escuchamos a nuestro compañero Aldo, de verdad está saliendo Daniel Martínez en estos momentos a saludar a... Bueno, a toda... Muchísima gente, muchísimos militantes del Frente Amplio que tienen... Una conferencia de prensa ahora. Una conferencia de Martínez. Tenemos igual en línea a Lucía Betancur. Mientras que se acomoda Daniel Martínez, hablemos con Lucía. Lucía, estás con Cabildo Abierto, comentanos algo de cómo está el panorama por ahí. Buenas noches nuevamente. Bueno, aquí de momento estamos todos aborando la palabra del candidato Guido Manini Ríos. Lo que sí pudimos escuchar es decir, él no ha bajado y tampoco pudimos acceder a cuando se dieron a conocer los resultados con sus allegados, con los militantes, también con sus asesores, porque estaban, como dijimos en la anterior salida, todos juntos en el primer piso. Sí se escucharon aplausos. Que la fuerza más importante del Uruguay se llama Frente Amplio. Esta apuesta, esta apuesta a las certezas, esta apuesta a la estabilidad, esta apuesta a los cambios, sabiendo que esto debe ser graduales, y no la apuesta a las posibilidades de ajustes y certidumbre, nos reafirma en esta lucha y seguiremos adelante. Estamos absolutamente convencidos de que en esta nueva etapa que se abre, en donde por supuesto felicitamos a nuestro, quien va a ser, nuestro contrincante, como hacía todos aquellos que hicieron de esta fiesta democrática una verdadera fiesta en paz, en tolerancia y en respeto, ahora se abre una etapa donde los ciudadanos van a elegir a personas y van a elegir también entre propuestas concretas y entre quienes todavía no se conoce bien qué es lo que van a proponer. Por eso, reafirmamos, estamos absolutamente convencidos de que no hay acuerdo posible entre cuatro paredes. Las ciudadanas y los ciudadanos van a elegir quién es el hombre o la persona que mejor podrá conducirlos en este proceso de seguir haciendo el Uruguay un país cada vez más rico, cada vez más justo, que abra las oportunidades y que permite insertar al Uruguay en el mundo el desafío tecnológico del cambio permanente. Por eso, agradecer a los miles y los cientos de miles de hombres y mujeres que han confiado en nosotros y a llamar a redoblar el trabajo de quienes nos votaron pero también de quienes hoy van a definir quién será el próximo presidente la próxima fórmula el día 24 de noviembre donde lo vuelvo a evaluar quiénes son las personas mejor preparadas y en definitiva qué propuestas han hecho unos y otros. De todas formas queremos decir que ya hemos empezado el camino del diálogo porque de eso se trata hablar con todos los actores políticos para poder saber sus puntos de vista no para hacer la vieja política en base a reparto de cargos en base de sectores que entendieron que era más importante el bienestar de los ciudadanos de qué lugarcito le tocaba cargo político por eso vamos a convencidos de que los uruguayos y los uruguayos van a elegir ahora en base a criterios diferentes y en base a las personas pero además también convencidos del diálogo que podemos establecer con muchos sectores hacia el desafío porque este desafío es el de continuar con lo que soñó Valle de Ordoñez con lo que soñó Wilson Ferreira Aldunate con lo que soñaron Sereñi un Uruguay de desarrollo un Uruguay de justicia comprometidos con el futuro por eso el agradecimiento y a su vez el asumir el desafío hoy se abre una nueva etapa acá están Graciela y Daniel para seguir junto a la gente peleando por el futuro arriba los corazones vamos que podemos claro que sí acabamos de escuchar al candidato del Frente Amplio Daniel Martínez la primera reacción y ya con imágenes que cambian el panorama bandera uruguaya en vez de bandera frenteamplista y atrás también bandera uruguay sin los colores del frente y con un mensaje que dice Uruguay Martínez presidente destino de incertidumbre dijo con respecto a la oposición destruido bueno pero algunas señales ya no exactamente bueno Graciela Villar no habló Graciela Villar no habló acompañó pero algunas señales por ejemplo Daniel Martínez sube con la bandera uruguaya exactamente a ver a ver está hablando Daniel Martínez de vuelta perdón con la presa gradualmente o un ajuste que en definitiva va a implicar estar 5 años de incertidumbre pero si se con Marius usted no llegaría al 40% como se hace para revertir esa situación de cara a noviembre pero no hay una suma matemática nadie nunca no suma matemáticamente lo que ha puesto otro partido hay que hacer acuerdos pero ya te digo acuerdos no para repartija de cargos eso no eso nunca dialogar dialogar y después que la gente decida la gente no va a apoyar acuerdos entre 4 paredes yo confío en el ciudadano común tiene confianza de revertir absolutamente gracias bueno Nelson antes de seguir contigo estamos escuchando ahí entonces en vivo la palabra Daniel Martínez vamos a estar en instantes conectándonos con nuestro compañero Martín a ver a ver hola Martín hola allí teníamos el mensaje de Daniel Martínez ahora cambia el mensaje ¿verdad? la bandera Andrés le contamos a los oyentes si hay datos de Arquía alguna sorpresa en relación a los porcentajes ¿no? 65% de los datos escrutantes 47,21% no habría balotage pero atención que Mauricio Macri tiene 41,42% bastante bien toda esa diferencia que hablamos de 20 puntos están 6 pero estaría logrando el tema Mauricio Macri todavía sigue esperando y están anunciando los resultados que puedan venir desde otros lados gana Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y gana la reta en Capital Federal bueno tenemos dos discursos a punto de comenzar el de Jorge Larrañaga conferencia de prensa desde la ahí está hablando el doctor Larrañaga y también está por hablar nuevamente Martínez y Villar a toda la gente a todos los militantes el doctor Larrañaga agradecer el esfuerzo de quienes de compatriotas hemos llevado a la noche por el amor de Inglaterra luchando con un porcentaje que va a ser la opción política más votada del país más votada del país un millón y algún ciento y pico de mil votos nada más ni nada menos lo cual marca dos cosas en primer lugar que estamos felices y contentos porque a nuestro juicio hemos jugado un papel importantísimo para este excepcional y estupendo resultado que tiene hoy el partido nacional que lo acerca que lo acerca que lo acerca a la instancia dentro de 28 días cuando el 24 de noviembre dirimamos la segunda vuelta nos sentimos contentos porque además miles de compatriotas en todo el país está empezando hablar Ernesto Talvi sí partió ahora mismo unos consiguieron más votos que otros pero todos con rotunda unanimidad vamos a acatar el resultado aquí los resultados no se discuten y eso no es poca cosa en los tiempos que corren no deberíamos darlo por sentado nuestro agradecimiento públicamente a ambos uno de los dos será el presidente de la república uno de los dos va a ser el presidente de la república y yo espero que sea el doctor Lacalle Pau mi acto muy especial a todas las agrupaciones que apoyaron nuestra candidatura a los dirigentes a los militantes a los voluntarios a los equipos técnicos al staff de la campaña y a mi gran compañero de fórmula el profesor Robert Silva muchas gracias muchas gracias a todos por por el afecto por la confianza por el compromiso y pues tranquilos no del todo satisfechos pero pero con estos resultados vamos a tener una voz muy significativa en este nuevo tiempo que se abre porque tenemos mucho para aportar a la tarea de un nuevo gobierno no por nuestros méritos personales por cierto sino por el gigante capital de reflexión de información y de propuesta que es hoy de Colorado hoy nuestro deber como partido es revertir la fractura social recuperar la convivencia pacífica poner a la economía de pie y transformar la educación nuestro deber es encarar los desafíos que plantea el porvenir y para que eso ocurra el Uruguay precisa un cambio y para que ese cambio convocamos a nuestro doctor Lacalle Pou para encabezar la coalición con la que vamos a transformar el país haremos campaña por su candidatura con la misma energía y entusiasmo que el partido nacional hizo campaña por el luliente colorado el doctor Jorge Valle el partido colorado va a tener un rol decisivo en la futura coalición y quedamos a disposición del doctor Lacalle Pou para trabajar con él y sus equipos programáticas que van a forjar una alianza para devolverle a los uruguayos el futuro de que es lo que pueden estar seguros los colorados y todos los ciudadanos del país vamos a empujar por los cambios impostergables que el Uruguay precisa y de que vamos a trabajar incansablemente por nuestros principios y valores porque como dijo don José Valle Ordóñez no es la lucha de los intereses la que deben tablarse esa lucha nos rebaja moralmente a todos sino la lucha por las ideas que convencen y enaltecen Ernesto Talvi contundente el apoyo al doctor Luis Lacalle Pou invitamos a nuestros votantes a acompañar al doctor bueno escuchamos ahí Talvi Talvi siendo así contundente como decía Aldo recién allí hay que apoyar al doctor Lacalle Pou y bueno de alguna manera se empieza como es el 99 vuelve el 99 vuelve el 99 mira en el 99 el Frente Amplio tuvo 1999 el Frente Amplio tuvo un 40,10% y perdieron el balotaje 45,87 y es una elección la calle respaldó a Valle y la calle respaldó a Valle así que vamos a ver lo que pasa Martínez de todas maneras lo que estábamos hablando acá salió con bandera uruguaya se repartieron banderas uruguayas alrededor del estrado ahí donde Martínez está hablando ahora están mezclados hay banderas del Frente y banderas uruguayas sí, sí pero apareció una cantidad de banderas uruguayas todas iguales aparte todas iguales citando a Valle citando citando a Valle y Ordóñ citando a Wilson Ferreira así que bueno tratando de y hay un acto masivo estamos hablando de muchísimo público en la avenida 18 de julio ahí está hablando Novik Edgardo Novik los líderes políticos tenemos que dar un mensaje clarísimo Novik ya dijo que apoyamos al candidato frente a Plinca cada uno de nosotros a dar esa batalla que es diferente porque ahora las ciudadanas y los ciudadanos van a elegir entre personas y entre qué que se está proponiendo en concreto pero lograr que este proyecto político de certezas este proyecto político de ir y transformando el Uruguay para que sea un Uruguay de riqueza pero también de justicia no se interrumpa y reafirmamos nosotros hemos sido siempre personas de diálogo lo tenemos en nuestro ADN en nuestra forma de entender la vida y la política porque no creemos en los dueños de la verdad pero tengan la certeza de que no vamos a dialogar con todo el mundo pero no vamos a hacer acuerdos en base entre cuatro paredes repartir cargos queremos discutir ideas queremos discutir qué país se sueña y sabemos que las uruguayas y los uruguayos somos un pueblo inteligente y va a terminar decidiendo por aquello que le ofrecen garantías y certezas no un cheque en blanco ni por la posibilidad de un futuro lleno de ajustes por eso con la mano en el corazón y con el convencimiento porque eso implica defender el futuro de un uruguay de riqueza pero también con justicia por eso por eso desde la tolerancia y la fraternidad que nuestro pueblo uruguayo ha demostrado desde esa capacidad de saber que los uruguayos y las uruguayas somos todos parte de un mismo pueblo pero a su vez desde la certeza que estamos en un cruce de caminos a dejar todo en la cancha a con el corazón en la mano y con las ideas a pelear para que el próximo 24 de noviembre el frente amplio y el proyecto del uruguay de desarrollo con justicia siga gobernando arriba compañeros arriba compañeros a luchar a luchar claro que podemos hemos y seguimos peleando por la patria de Artigas que es nuestra patria arriba a ganar a ganar muy bien la palabra en vivo del candidato del frente amplio Daniel Martínez el ingeniero acompañado de su compañera de fórmula ahora también lo está abrazando su señora Laura Mota mucha gente en el acto del frente ahí mucha gente en 18 de julio Antonio Ladra reafirmando esos conceptos nosotros damos certezas los otros nos dan certezas van a haber ajustes de vuelta a Wilson a Valle a Seren hay ajustes hablando de ajustes ajustes de factum proyección de escrutinio 21 horas de la calle Pou ahí está lo están aplaudiendo si acá estamos acá estamos sigo en la calle Pou mucha prensa muchos fotógrafos sigo muy contento con mucha energía tratando de organizar se ven que va a hablar un poco con los medios de muy buen ánimo mucha organización acá en todo lo que tiene que ver con la sede central están en estos momentos fotografías que acercándose a Carlos Julio Pereira dirigente histórico acá la calle Pou acompañado de su señora esposa y ahora vienen los hijos también quiere sacarse una foto con los hijos con Carlos Julio más de 90 años tiene Carlos Julio 90 largos creo que anda en los 95 96 ya yo tenía entendido que tenía 93 pero no no tiene más 95 que impresionante creo que si no me equivoco anda en los 95 te lo vamos a confirmar en minutos seguramente rodeado de mucha gente Luis en la calle Pou allí en la sede del partido nacional 96 96 me confirma acá Javier Toledo de la edad de Carlos Julio Pereira 96 años que belleza acá están los Messi y está muy lúcido los Messi que son los hijos de la calle los dos más grandes y después el chiquito pero no va a efectuar aparentemente declaraciones no se paró con nadie me parece que algo están saludando gente se puede viste como eso generalmente acá estaría un poco todo el libreto saluda una por una a todas las chiquilinas porque a las chiquilinas solo no no se escucha hay mucho ruido también vamos a reír Luis una palabra Luis nada nada no quiso viste que dice tranqui tranqui no nada él está para saludar ahora no está tanto para hablar pero bueno vamos atrás de él si es la sensación que le dio cuando llegaba acá está hablando por mi conciencia puede ser la última como no lo importante es que pudo llegar hasta acá y que puede estar saludando venía que venir por mandato es mi conciencia y por solidaridad con los compañeros que nos acompañaron tantos años y los que vienen a tomar la voz ahora es que dejan renovar el país mientras Julio Pérez está hablando acá vemos muchos dirigentes que han llegado sigue la foto sigue todo lo va lo va siguiendo todo un círculo muy importante de fotógrafos camarógrafos entró muy contento a la calle POU por lo menos transmitiendo esa imagen no sé si tendrá algún dato pero por acá también estaba viendo si encontrábamos a Gonzalo Mujica estaba con con Saravia a ver si podemos hablar con Luis Alberto Heber también pero ahora lo que pasa es que nuevamente está todo ese tumulto de gente que está apareciendo a la calle POU realmente impresionado la cantidad de medios que están cubriendo de esto acá de fotógrafos de medios de comunicación un poco lo están viendo también ahí a través de los de los monitores por acá está el hermano en la calle POU Juan Lacalle por las redes y por la radio por la radio Juancito el hermano de la calle POU muy contento si lo nota contento si muy contento después de un año de mucho trabajo mucho esfuerzo si si el esfuerzo va a pagar va a pagar el esfuerzo muy prolijo todo lo que fue la organización todo notable todo estudiado nada librado al azar muy metódico Luis mucho enfoque muy contento y tu viejo que estaba más nervioso dijo que cuando él votaba como candidato y bueno seguramente y mi vieja también de estar muy nerviosa bueno acá con su esposa Florencio también este pero ya te digo se nota mucho entusiasmo acá vamos a ver a qué se debe este entusiasmo este que se está notando aquí la calle la calle POU la calle central buen abrazo bueno muy bien muy bien gracias Leonardo Sarro cubriendo allí la llegada de Luis la calle POU al comando de su fórmula en Boulevard Artigas casi Chaná bueno como decíamos desde el momento que llegó se veía que estaba saludando mucha gente no era el ánimo de hacer declaraciones a la prensa hay que tener en cuenta que ha pasado buena parte del día en esa situación debe estar bastante cansado también arrancó en la mañana arrancó en la mañana en Canelón una hora esperando para votar y saludando gente permanentemente por las calles haciendo una animación inclusive presentaba con la prensa también le quería preguntar a él qué opinaba y él decía vino a saludarme mi amiga tal y cual y qué sé yo presentaba a todo el mundo él para no decir nada a la prensa que lo acosaba claro sumado eso a la tensión lógica que tienen todos los candidatos en una jornada como esta a esta hora ya el cansancio se debe hacer sentir de todos modos va a esperar para hablar cuando se conozca algún resultado más concreto y seguramente Martínez sea el primero en que haga uso de la palabra es probable teniendo en cuenta las tendencias que hay en cuanto a a votación si apenas claro apenas se sepa digamos alguna de las tendencias que seguramente bueno va a marcar algún porcentaje si coincide con todas las encuestas que tenemos va a ser el primero o el más votado seguramente posiblemente pueda estar en condiciones el de hacer una primera declaración tenemos más contactos con exteriores nos está llamando Diego Montes de Oca que está en la sede de Daniel Martínez así es Martínez para bueno comentarles un poquito y aclarar la información que habíamos manejado más temprano de qué es lo que va a suceder acá una vez que se conozcan los resultados y cuál es la dinámica que se estableció por parte del comando de Daniel Martínez una vez que se conozca el resultado final Daniel Martínez va a dar un discurso dentro de esta carpa que yo les estaba informando se armó frente al hotel de Crystal Tower y que ocupa prácticamente toda la cuadra de aquí la lanza entre 18 y San José una vez que pronuncie ese discurso sobre un pequeño escenario que se armó acá va a salir por una puerta lateral que da hacia 18 de julio y hay un corredor que está armado con mucha seguridad que lleva a un escenario digamos 360 o sea redondo que está dispuesto en el medio en el cruce entre Aquiles Lanza y 18 de julio allí es donde está golpada a esta hora muchos frente amplistas se instaló luces hay parlantes y allí habrá una segunda un segundo pronunciamiento por parte de Daniel Martínez ya con los frente amplistas o sea sobre la avenida 18 de julio y allí culmina la actividad en esta jornada del candidato a la presidencia de la república por el frente amplio de Daniel Martínez o sea esa va a ser la dinámica no se van a trasladar a la huella de Seregni va a ser todo aquí en el centro de Montevideo discurso dentro de la carpa que se armó acá para el trabajo de la prensa con un escenario improvisado donde va a haber un discurso y luego posterió salida caminando por aquí en el lance en un corredor de seguridad que se armó hacia ese estrado 360 vamos a decirle porque no tiene espalda no tiene frente se puede ver desde cualquier lado en el medio de la avenida 18 de julio y allí se estaba golpando a esta hora la mayoría de los frente amplistas donde ya están dispuestos parlantes luces y ya hay animadores precisamente del frente amplio haciendo una especie de agita a la gente que se va a acercar y una especulación como hacíamos recién con Javier de si sería o no sería el primero en comunicarse con la opinión pública se maneja alguna hora o algo no se maneja ninguna hora por el momento pero coincide con ustedes creo que va a ser el primero en pronunciarse y los demás esperarán a lo que diga Martínez para hacer su discurso bien gracias Diego continuamos en instante contigo estamos en contacto y Gustavo estamos a 45 minutos de que se conozcan las primeras tendencias oficiales si si tal cual es el tiempo que hay que esperar transcurre todo pasa parece mucho hay gente que tiene muchísima expectativa en torno a eso pero bueno vamos a ver además tampoco te asegura que se pueda dar a esa hora digamos un dato muy certero hay que esperar un poco a ver que es lo que han podido ocultar me llama la atención que los comentarios han sido en lo general o alguien preguntaba allí a Beatriz Argimon y todos y no han logrado que la gente respondiera a boca de urna cual era su opinión pero bueno hay que esperar un poco veremos entonces pausa y seguimos desde montevideo capital de la república oriental del uruguay transmite cx 20 montecarlo 930 am la super radio informa radio montecarlo tengo una mala noticia no fue de casualidad yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar música y noticias se encuentran aquí en radio montecarlo 930 am dicen que madre hay una sola pero victoria tiene cuatro no te pierdas una historia llena de amor y emoción con Julieta Díaz Luciano Castro Natalí Pérez Facundo Arana Daniel Hendler y un gran elenco pequeña victoria de lunes a jueves a las 22 en canal 4 vivo para vos quiero saber la temperatura quiero saber la temperatura 20 grados muchas gracias montecarlo cubriendo todo el país llevando la noticia a todo el mundo así se vive esta jornada electoral en radio montecarlo para la mayor audiencia 19 horas 48 minutos estamos viendo y los compañeros de radio montecarlo también lo reportan ya el conteo de votos en los circuitos cerraron hace ya 18 minutos y realmente tiene un buen ritmo una agilidad así que y además este año la corte electoral tiene un sistema que le va a permitir según ellos anunciaron más rápidamente de lo que se efectuaba en otras oportunidades conocer un resultado vamos a ver si eso se confirma con proyecciones ¿verdad? hacia todo el país que nos permitan tener también por parte de la corte no solamente de las encuestadoras de los grupos de análisis los datos certeros de los porcentajes de votación de esta jornada y hablando de bocas de urna en la república argentina por ejemplo Clarín está informando a esta hora que Alberto Fernández ya festejó con sus íntimos mientras el gobierno pide cautela el candidato del frente de todos brindó en medio de cánticos contra Macri en el búnker del cristianismo hay euforia se está informando a esta hora en la república argentina y TN dice que la ventaja es de Alberto Fernández como era previsible ¿verdad? si pero todavía nadie arriesga un porcentaje ¿no? exactamente no hay cifras concretas por el momento si si por el momento no lo tenemos si las diferencias en lo previo que se anunciaban eran tan importantes que bueno era lógico que Alberto Fernández festejara y como vos decías recién lo hizo recién al nivel íntimo ¿no? con sus familiares tampoco es que haya salido públicamente a declarar nada así que bueno habrá que seguir aguardando que ya cerraron un poco antes que nosotros ¿no? a las 18 horas en Argentina y en nuestro país la articulación no a la reforma se ha desligado de las denuncias por faltantes de papeletas del SIC que ha denunciado el senador Jorge Larrañaga y el diputado Jorge Gandini como nos transmitía hace un rato Nathalie Bendelman seguramente en algún momento Joaquín de León que está en el comando del no a la reforma va a tener novedades porque hay un comunicado de esta organización de la articulación no a la reforma donde expresan que ellos no tienen absolutamente nada que ver con ese faltante de papeletas del SIC que han denunciado desde el SIC a la reforma fundamentalmente a través del senador Jorge Larrañaga y el diputado Jorge Gandini justamente y hablando de faltantes el otro que denunció faltante de listas en algunos circuitos fue Manini Ríos es decir que son dos episodios de denuncias a esta hora son cosas habituales en las elecciones el propio Manini lo decía cuando hacía las declaraciones y decía eso bueno pasan todas las elecciones cuando lo entrevistaba Leonel Vera a la llegada del lugar donde está esperando los resultados y lo minimizó lo minimizó él mismo pasan en todas las elecciones lo concreto no sé si a nivel de la corte podrá haber algún tipo de información pero hoy el vicepresidente de la corte lo leíamos cuando estábamos más temprano con Fernando Vilar también de alguna forma minimizaba en el sentido de que no se habían presentado denuncias concretas de lugares donde la corte pudiera ir a comprobar y reponer si faltaban algunas listas que en el caso donde se determinó algún circuito se hizo y no faltaban y que bueno aparentemente había un solo lugar donde se pudo hacer una denuncia concreta si hay denuncias también aquí los compañeros en la tarde pudieron tener el testimonio de un colega periodista que en 33 alguien integrante de la mesa se había negado a reponer esas hojas porque eso sí es tarea inherente a los delegados de la mesa y bueno como dice Carlos indudablemente alguien que es un funcionario público y que está cumpliendo una tarea de control en general para todos los sectores si es que respondió así se iba a presentar una denuncia esperemos a ver si concretamente aparece algo y se aclara un poco ese panorama si en verdad todas esas denuncias que han aparecido que como decía Penco eran un poco genéricas se concretan en algunos puntos y se establece realmente si hubo alguna incidencia en la votación en este caso específico lo que hablábamos por la papeleta la boleta del sí exactamente porque si hay algo de lo que tenemos que apreciarnos los uruguayos en materia de jornadas electorales es la transparencia y la seriedad de los mismos todos los partidos independientemente de sus candidatos de sus ideologías reconocen la seriedad de la corte electoral como lo decía Talvi hoy de mañana más allá de quien gane quien pierda cuando se abran las urnas se cuenten los votos todos vamos a acatar el resultado porque confiamos en nuestro sistema electoral cosa que lamentablemente no pasa en otras partes del mundo que inmediatamente se denuncian fraudes aquí por suerte o no por suerte sino porque hay un sistema transparente y por lo que debe ser exactamente se confía en lo que dicen las urnas si ganó alguien ganó y no hay más vuelta que darle a seguir trabajando los que perdieron y a festejar los que ganaron exactamente nos está convocando la nevera en el comando de campaña de Guido Marini Ríos muchas gracias continuamos aquí en el búnker de Guido Marini Ríos precisamente en el Holiday Inn ubicado en la calle Colonia entre Mercedes y Florida comienza a aumentar la expectativa ya cerraron las mesas de votaciones como ya lo han informado a lo largo de esta transmisión comienza el conteo de votos y bueno con eso también la expectativa comienza a aumentar aquí en el búnker de Guido Marini Ríos para lo que va a ser posteriormente el dar a conocer los resultados que se obtuvieron en esta jornada de elección reiteramos que Guido Marini Ríos ya llegó sobre las 7 y 5 de la tarde aquí al Holiday Inn acompañado no de su fórmula presidencial está previsto que llegue sobre un poquito más tarde Guillermo Dominique y no acompañado de su familia quien se quedó en el departamento de Artigas como él lo expresó en la nota que le revisamos cuando arribaba aquí al búnker previsto porque son delegados de mesa está previsto como decíamos que Guido Marini Ríos realice y se dirija a la población a través de un acto por la calle Florida al costado aquí del búnker y después posteriormente también se va a estar dirigiendo otra vez para casos de pregunta a los medios de comunicación aquí adentro en esta sala que está montada para los periodistas para nuestro trabajo así que ese es el panorama a esta hora continúan trabajando los medios una importante cantidad de medios de comunicación cubriendo el minuto a minuto lo que se vive en el búnker de Guido Marini Ríos también en destacar no hay gente por el momento afuera está previsto que ya llegando a los próximos minutos previos a que Guido Marini Ríos haga su acto aquí afuera comiencen a llegar simpatizantes de cabildo abierto por ahora hace un momento salimos para ver cómo estaba la tardecita noche aquí en Montevideo está lindo el clima está agradable así que esperemos a ver si comienza a llegar algunos simpatizantes de cabildo abierto en el momento en que Guido Marini Ríos se dirija a la población no hay una hora prevista para que ocurra eso solamente después que se den a conocer los resultados ahí sí va a bajar Guido Marini Ríos que se encuentra en unos pisos más arriba lo que es la sala donde nosotros estamos y ahí se va a estar dirigiendo a la población como ustedes bien lo decían Guido Marini Ríos que denunció un faltante de listas en algunos casos no le dio mucha importancia lo dijo al pasar solamente y lo relativizó diciendo que es una cosa que pasa habitualmente y bueno se lo notaba muy tranquilo con ya empezar a trabajar en el día de mañana según lo que den los resultados y bueno dijo que el que obtenga mayor voto va a estar llamándolo en las próximas horas para comunicarse con todos los candidatos a la presidencia que participaron de este acto gracias Leonel Rivera vamos a ver qué está pasando en la sede del SII a la reforma constitucional por seguridad con el comando de Jorge Larrañaga allí está Natalí Vendelman te escuchamos Natalí hola compañero qué tal bueno acaba de llegar el doctor Jorge Larrañaga se lo veía bastante cansado un viaje largo simplemente las declaraciones que dijo que él iba a esperar hasta tener los resultados sobre las 20 o 30 horas para hacer declaraciones saludó muy amablemente ya está adentro y bueno la idea es esperar como decía para hallar las declaraciones pertinentes se le preguntó qué pensaba dijo que no iba a hacer declaraciones básicamente eso se vino por tierras de Paysandú Natalí sí, sí, sí se vino por tierras tenía que tenía que haber dormido así que seguramente ahí se hizo una cita pero de verdad se lo veía bastante cansado una intensa jornada votó sobre las 11 de la mañana hoy lo estuvimos cubriendo con el colega Néstor Banzini de la voz de Paysandú en el momento que votaba a Jorge Larrañaga bueno y por ahí aquí es compañeros sí estamos en contacto cualquier novedad estamos por acá bien, bien, bien bueno vamos a ver entonces no sabemos si en la otra sede donde están el no a la reforma hay alguna novedad estamos esperando el contacto con Joaquín de León allí a ver si se ha pasado algo nuevo en esa sede como decíamos hace un rato emitieron un comunicado la articulación no a la reforma diciendo que ellos deslindaban cualquier tipo de responsabilidad con el posible faltante de listas seguramente alguna novedad va a surgir también por allí ahí está Joaquín de León te escuchamos ¿cómo estás? hola, buenas tardes bueno, sí seguimos aquí en la sede no a la reforma porque bueno están siguiendo la transmisión de telenoche en un televisor que colocaron recién y se han comenzado a ver los primeros escrutinios de los votos los primeros festejos en cuanto se abre el sobre y no cuenta con la papeleta bueno, los abucheos cuando se sale la papeleta comienza a sentir la expectativa y el nerviosismo de lo que puede ocurrir al final de esta jornada de elecciones nacionales ¿qué han dicho Joaquín sobre las denuncias de la gente de la arañaga del sí a la reforma sobre posible faltante destrucción de papeletas del sí no, no no se han hecho responsables sobre esto si lo conocen porque porque se ha viralizado por redes sociales incluso se ha escrachado como se dice en las redes sociales a las personas que sacaron las papeletas que las tiraron en la calle que las rompieron que las prendieron fuego pero todavía no hay una comunicación oficial respecto a este tipo de situaciones que no dudo que las estén las estén rechazando en una conferencia de prensa que van a brindar luego de conocerse los resultados sobre esta reforma constitucional y esa es la información más importante que surge a esta hora las personas que integran este movimiento decidieron realizar una conferencia de prensa a las 21 horas luego de conocerse todos los resultados han comenzado a venir más personas a vivir un momento de alegría por así decirlo pero también se puede ver lo que es el nerviosismo de si sale o no esta reforma veo que que comienzan a venir nuevos jóvenes más jóvenes a este movimiento a esperar los resultados que se estarán dando a conocer en las próximas horas bien gracias Joaquín bueno y ahora nos convoca Leonardo Sarro en el comando de campaña del partido nacional Leo bueno un año en un año todo lo que hiciste fue impresionante porque cuando cuando llegabas en aquel avión que saciamos la nota de los periodistas Juan Juan Sartorio sí menos de un año cambió radicalmente en un año cambió mucho y va a cambiar bastante más todavía en los próximos meses yo creo que dejamos claro que somos un sector que vino para quedarse que todo lo que el país necesite lo vamos a dar con toda esa fuerza cada vez que dijeron que no se podía pero seguíamos adelante redoblamos esfuerzos y pudimos seguir trabajando y hoy esperemos yo creo que el partido nacional tiene un gran equipo y mucha fuerza para sacar al país adelante y eso es lo que estamos trabajando y demostrando esta noche y vamos a demostrar de vuelta si de mañana a mañana tempranito se podrá armar un gran equipo encabezado por el partido nacional que empiece a lograr las cosas para ir siempre tuviste esta pasión por la política yo siempre tuve el patriotismo y la pasión por hacer cosas por mi país la política es una etapa nueva en la cual vamos aprendiendo estamos trabajando con mucha humildad ganando el respaldo y el apoyo de la gente poco a poco por nuestras propuestas y nuestra manera de hacer las cosas creo que ya hola hola si te escuchamos Leo ah si bueno creo que ni los encuestadores se animan a decir mucho dentro de pocas horas hablando Juan Sartori no se dan los resultados hasta que estén a la vista pero para mi es el de haber trabajado muchísimo todo este año creo que hoy el partido nacional está más fuerte en el protector es una realidad y que tenemos mucho para contarle al país una respuesta en trabajo y sobre todo que vamos a tener ahora un parlamento muy diverso eso parece casi una seguridad observación mía de afuera yo cuando te veo con la calle después veo como que se entienden como que los códigos ¿eh? ¿qué es IH son? decir por el cabecita que jugamos el otro día también como que se entienden se miran y se entienden y bueno somos de una misma generación somos los líderes políticos jóvenes con mucho futuro donde pensamos que somos complementarios y que ya estamos trabajando juntos por objetivos en común entonces todas esas relaciones con el tiempo están creciendo y van a ser de mucho respaldo yo creo mucho en el futuro se lo nota contento ¿eh? ¿qué pasó? ¿algún dato o algo? no, yo tengo la satisfacción de devuelta una nueva campaña haber hecho las cosas bien haber recorrido el país haber propuesto lo que la gente necesitaba haber demostrado un compromiso con el país y su futuro entonces una satisfacción personal que va más allá de los resultados que vemos en media hora y que la verdad que no los conozco todavía pero uno cuando ya hizo todo lo que tenía que hacer estaba contento porque dio todo lo que podía ¿saltori? igual que hoy trabajando con el mismo entusiasmo con las mismas ganas tratando de mirar dónde podemos aportar desde qué lugar y yo creo que en dos meses estemos ya con una victoria del partido nacional en el Balotage organizando los equipos y la manera que vamos a trabajar en el próximo gobierno no sé creo que en todas en la interna hubieron casos parecidos quizás entre algunos de los problemas de nuestro sistema electoral no sé si eso de tanto papel esa manera un poco arcaica de hacer las cosas no pudiéramos buscar más respaldo con menos riesgo de algún tipo de fraude Juan Sartori por acá por acá está llegando también Verónica Alonso estamos saliendo directo por Radio Montecarlo por las redes bueno ¿cómo están todos? ¿están recibiendo datos ya? ¿o que no se puede hablar todavía? no, aún no estamos a la espera esperemos que ahora 20.30 como dicen las las encuestas en los canales en los medios van a dar una una un número una proyección y bueno estamos esperando la expectativa y todo en orden en el país los circuitos la votación todo bueno nosotros ahí estuvimos yo estuve recorriendo de hecho y sí vimos una votación muy buena con una gran votación a primera hora de la mañana fue impresionante yo particularmente recorrí las primeras horas de la mañana varios circuitos de Montevideo y estaba explotaba en principio te diría que todo ¿no? dentro de de esa elección nuestra tan tan linda tan democrática y representativa como partido tuvieron muchos desafíos pero se fueron acomodando los zapallos en el carro ¿no? sí la verdad es que bueno para nosotros fue una cosa bien importante después de junio ¿no? buscar ese ese encuentro que era necesario para tener una elección que es la de hoy la que se culmina en el día de hoy y que después va a seguir hacia el barotal pero donde el partido nacional está más fuerte y más unido que nunca muchísimas gracias mucha suerte gracias Leo gracias suerte como trabajadora uno nunca da partidismo pero siempre un reconocimiento el buen trato con la prensa que tiene Verónica Alonso con todos los periodistas muchas gracias que a ustedes te lo merecen además Verónica Alonso también entonces que está llegando aquí y bueno claro uno tiene un trato diario después durante toda la legislación con gente del Frente Amplio el Partido Independiente el Partido Colorado el Partido Nacional y siempre Verónica Alonso es muy más allá de todas las polémicas todo lo que pueda haber siempre muy respetuosa con la prensa acá Sartori bueno habla con los periodistas no para siempre con mucha con mucha energía acá Ruperto Alonso pero el presidente todavía le digo Presidente Utrecht todavía me quedan esos labros tantos años tantos recuerdos sí desde el LATU ¿cómo se siente? hay una emoción acá de llegar acá a ver el partido con movimiento sí la verdad que sí el hecho de que el Partido Nacional sea protagonista y que esté aportando ideas gente todo eso es muy muy valioso para los que hace muchos años yo arranqué con Wilson ¿no? con Wilson sí como no yo era un muchacho joven pero él me honró con terminar siendo una especie de uno de los más cercanos de él entonces todo esto me llega mucho ¿algún dato que los puso contento? no se puede decir nada no se puede ¿está recibiendo información? sí algunas cosillas van llegando pero hay que esperar bueno muchas gracias Ruperto Olón expresidente de UTE dirigente histórico del Partido Nacional Álvaro Delgado que está acá me estoy peleando con Leo Sardo en este momento que me voy a sacar adentivo vamos a estar con la 8.50 con Carlos ¿quién te pelea? Álvaro Delgado una colega por eso hubieron la verdad que muy poquitos incidentes me parece que está bueno en ese sentido algún incidente puntual con el tema de una papeleta pero en realidad vamos vamos pero en realidad la credencial de Contrato es Artori escondeo mi hijo no sé dónde enabulado pero hubo senda todavía tengo sentido tema toda la militancia ¿sabes lo que? yo vi a un partido nacional muy motivado acá se recorrí mucho barro en Movimiento de Vídeo mucho local de 404 un partido nacional muy pero muy pero muy motivado yo creo que hay una expectativa de cambio vamos a ver en un ratito la votación con orden porque había algunas versiones que hubo algún problema en realidad en todos los barrios fui en todos los barrios a ver gran parte de los barrios en general no vi grandes problemas algún incidente puntual en algún barrio algún incidente con papeletas alguna lista que la sacan pero una urna sin precinto ¿era verdad eso? sí a una urna sin precinto me llegaron las fotos creo que después la arreglaron algún precinto no cerrado del todo pero bueno son de las cosas que que normales pero que vía un partido nacional reitero movilizado por todo Montevideo que es donde me tocó recorrer con banderas y muy alegre con la posibilidad de un campeón ¿ya están recibiendo algún dato? no, todavía no vamos a esperar está bien bueno, pues lo vemos muy tranquilo acá hay Álvaro Delgado que está aquí en la casa de entonces central de la calle Pou Sebastián D'Azilo acá que no ha parado de trabajar también otro legislador dirigente del partido nacional recién vimos a Pablo Silveira que queríamos conversar con él tener alguna alguna charla de alguien que forma parte del núcleo duro de la calle Pou pero ahora lo perdimos de vista y bueno no sé si necesita que siga buscando gente por acá para salir del aire o no por ahora no Leo te esperamos en un ratito ya va creciendo la expectativa porque faltan apenas 20 minutitos 20 y poquitos minutitos para conocer algún resultado muchísimas gracias Gustavo hasta luego hasta luego hay algo nuevo en la web en una sola página tenés todo el deporte la información nacional noticias del espectáculo y eso que querés saber además podés escuchar los programas compartir las noticias en tus redes sociales dejar tus comentarios y más visita la nueva web de Radio Montecarlo hay mucho para descubrir para la mayor audiencia es una presentación exclusiva de relojería la hora exacta para relojes Marc Maddox si es Marc Maddox está de moda 20 horas 10 minutos muchas gracias Montecarlo con relojes Marc Maddox el mundo es nuestro relojería la hora exacta el mejor momento es ahora relojería la hora exacta 18 frente a la intendencia Pegatonal Sarandí frente al Cabildo Shopping 3 Cruces Montevideo y Portones teléfono 2902 77 67 necesitas un préstamo entre muchos motivos en ACAC es mucho más accesible porque lo sacas solo con tu cédula y lo retiras en cualquier red de cobranza de todo el país solicitalo al 29244000 en nuestra web por Facebook o por WhatsApp al 097-424-1000 ACAC más rápido más fácil más simple Elecciones Nacionales 2019 en Radio Montecarlo para la mayor audiencia la 20-10 minutos transmisión especial de Radio Montecarlo junto a Radio Cero estamos a 20 minutos solamente de que se puedan conocer las proyecciones de boca de urna 19-30 cerraron los circuitos electorales que estaban abiertos desde las 8 de la mañana y justamente la corte electoral comenzó ya a emitir en vivo online resultados del escrutinio primario que se está realizando hay 4 circuitos que han sido ya escrutados según la página web de la corte electoral por ejemplo Partido Nacional 21 votos es lo que está señalando en este momento el Frente Amplio 6 11 el Partido Colorado 16 Cabildo Abierto y votos por el SIC 37 esto es sobre la base de 110 sobres abiertos ¿verdad? 110 votos exactamente suma los 4 circuitos un total de 110 votos exactamente eso es lo que dice el sitio web hay 53 observados en esos 4 son pocos ¿no? son pocos son los primeros sobres que se van abriendo y el resultado que dan tiene poco que ver después con el resultado final ni hablar 37 votos por el SIC a la reforma eso es lo que está marcando en este momento de los 100 y pico en total de los 100 y pico en total exactamente estamos hablando que es el 0.06% del total de circuitos no claro poquitísimo pero bueno lo bueno es que la corte electoral está haciendo funcionar el sistema y que ya empieza a dar a conocer algún resultado aunque sea mínimo por supuesto sí, sí, claro pero la medida que vayan ingresando más que van ingresando ya desde ahora eso es lo bueno exacto ellos habían adelantado que iban a tener un sistema con cierta agilidad con cierta agilidad por el tema de la internet y de los equipos que pueden disponer ahora en los circuitos por lo cual si ya empezaron y son circuitos cerrados todo hace indicar que van a ir agregando y podamos tener un resultado oficial bastante bastante rápido sí, yo hoy le preguntaba al ministro José Garchitorena de la corte electoral si era posible que a la medianoche o aún antes se pudiera conocer oficialmente un resultado de la corte electoral y dijo que sí que crea que era posible más allá de los bocá de urna por supuesto que se empiezan a dar inmediatamente 20-30 pero estamos hablando de resultados oficiales de la corte electoral vamos a la NH Columbia Fabián Bertolini la voy a molestar para Montecarlo ¿es posible? ¿a quién molestás? perdón a Mercedes Menafra bueno, arriba saludos a Mercedes Colombia acompañando a Talvi también al cielo de la fórmula colorada ¿cómo andás? bienvenida a Montecarlo bueno, muy bien un gusto Montecarlo es una amiga bueno, acá estamos esperando los resultados he seguido a Ernesto en toda la campaña o en gran parte de la campaña a mí verdaderamente las campañas políticas me fascinan me apasionan estar con la gente me encanta además uno hace una campaña política la hace por un ideal y bueno tuve tres experiencias con Jorge ahora con Ernesto y Ernesto Jorge lo impulsó a Ernesto así que me siento con un compromiso con Jorge impresionante un compromiso de por vida de seguir los pasos de él ¿qué recuerdo le trae estos momentos? no, divinos bueno, no solamente estuviese siendo Jorge por ejemplo ¿qué? estuviese siendo Jorge por ejemplo bueno, Jorge estábamos siempre siempre en casa acompañado de alguna persona ya llegado y eso hasta que estaban los resultados antes él no se venía a esperar a ningún lado y yo le decía Jorge, vamos, vamos no, 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 no hasta que la corte electoral y eso yo no me muevo y después bueno a veces ganar a veces perder pero Jorge siempre con ese espíritu que él tenía de seguir para adelante y seguir luchando por el país eso recuerdo Mercedes que con el paso de los años ¿se le dio el reconocimiento a Jorge que se merecía? bueno yo creo que en esta en esta campaña política yo nunca recibí tanta cantidad de whatsapp de videos este de facebook todo todo aportando a Jorge sacando diferentes momentos de su vida y creo que sí Jorge sobrevoló la campaña estuvo siempre en la campaña sobrevoló todos los actos colorados pase muy bien muchas gracias 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 Mercedes Merantra ex primera dama acompañando en este caso a la fórmula Talvi Silva y sobre todo a Robert Silva como ya lo decía quien catapultó en la vida política ya el expresidente de la república fallecido Jorge Valle así que acá todo el mundo expectante compañeros en el búnker en el búnker de Talvi te dije que no usaras búnker no me gusta mucho la palabra búnker a la rinni no le gusta pero cada vez se usa más todos dicen el búnker todos dicen búnker sí está bien sigan ustedes ya le dije Gustavo mira que te la voy a usar y me la remarcaste ahí qué cosa peleador hasta luego qué va a ser pero bueno estamos expectantes de lo que pasa minutitos tenemos cuatro monitores aquí con todos los allegados y toda la gente del partido colorado así que cuando empiecen a salir los números vamos a estar en contacto porque acá todo el mundo está ansioso muy bien pausa entonces vamos vamos queda poquitos minutos desde Montevideo capital de la república oriental del Uruguay transmite CX20 Montecarlo 930 AM la super radio de lunes a viernes en Radio Montecarlo el periodista Nicolás Núñez presenta Entrevista 930 los temas de actualidad abordados con sus protagonistas a las 8 y 30 de la mañana Entrevista 930 de lunes a viernes en Montecarlo para la mayor audiencia celebramos el valor del periodismo el valor de los que prefieren la objetividad el compromiso ético el valor para decir lo que pensamos para equivocarnos y seguir adelante para seguir más hondo para ser incómodos para cuestionar para llegar a más para que distingas la información de todos de la información que sólo el periodismo te puede dar El Observador celebra 28 años años de periodismo de objetividad de compromiso con la verdad celebramos poder elegir El Observador vos elegís hasta dónde llegar Presenta Río Gas el calor de un pueblo 1710 el número del super gas Radio Montecarlo informa el estado del tiempo en Montevideo Tiempo Fresco Cielo Cubierto 20 grados Yo te necesito Allá voy Quiero tu calor Te lo doy Quiero tu fuego Quiero tu color 1710 Y te lo llevo ya 1710 1710 Río Gas 1710 El calor de un pueblo Río Gas es el calor de un pueblo y 1710 el teléfono del super gas 1710 Si es noticia está en Monte Carlo y está en el mundo a través de www.radiomontecarlo.com.uy Monte Carlo la radio con la mayor audiencia Seguimos en esta transmisión especial de Radio Monte Carlo conjuntamente con Radio Cero se acerca la hora de conocer las proyecciones de la votación en la jornada de hoy los boca de urna vamos a estar transmitiendo en directo con los colegas de Canal 4 en el momento que se produzca ese anuncio con Opción Consultores que es la encuestadora que está trabajando con Canal 4 para dar como es habitual a esa hora sobre las 20.30 los resultados los primeros resultados de boca de urna Si, además lo veíamos en todos los comandos recién llamaba Fabián Bertolini y un poco también seguíamos las imágenes que llegaban desde allí desde ese comando están dispuestos varios televisores para seguir las alternativas de las diferentes empresas consultoras y que manejan datos a partir de las 20.30 para divulgar a su audiencia en este caso después agregaremos también los resultados que puedan aportar otras encuestas pero ya está Rafael Porsecansky allí en los estudios de Canal 4 de Telenoche de esta transmisión especial también que hacen los colegas y bueno en instantes más en unos minutos más seguramente va a ir generando la expectativa para poder cumplir con los aspectos legales que marcan que hasta las 20.30 no se pueden divulgar estos datos de encuestas pero ahí sí brindar los resultados apenas pasemos el reloj esa hora ya está Diego Motes de Oca desde el Frente Amplio Diego gracias Javier bueno ya se están sumando todos los dirigentes de Santiago a esta carpa está hablando del presidente de Santiago Javier Miranda escuchamos cuando tengamos elementos sin duda lo que les vamos a dar ¿no? creo que fue un hito sin duda creo que momento a momento fue creciendo la convocatoria en entusiasmo lo que estuvimos mucho en el interior del país vimos también en el interior del país una movilización formidable yo estuve en pueblo chicos realmente lo disfruté por el nivel de compromiso por el nivel de entusiasmo pero ha habido distintos comentarios de la campaña creo que notoriamente en los últimos 15 días hubo un nivel de monitoreo no, no, no en este contexto se refiere a votantes que vinieran o el resultado no, es lo que han visto en las redes no tengo información de hecho ya está prácticamente confirmado por las encuestas y por datos en general que Fernández está ganando como presidente en Argentina para una eventual balotaje ¿incluye algo de eso en la campaña? ¿se mete en la campaña? no sabría decirlo yo creo que lo que ha incidido en la campaña sin dudar son los modelos políticos que han estado en juego que se expresaron también en otros países y que han reflejado también la discusión entre modelos políticos en el Uruguay claramente hay modelos distintos hay modelos que no han funcionado hay modelos que han perdido notoriamente la conducción económica la conducción política del país y bueno ahora tienen reveso ¿los hechos de Chile mirando afuera ¿pueden haber incidido? los hechos de Chile lo primero que hacen es preocupar mucho primero la gente eso es lo que no se puede dejar de lado en situaciones de estado de emergencia de violencia estallidos o sea quiero ser un poco cuidadoso también con esta expresión sin duda preocupa en alarma pero insisto muestran que las sociedades desiguales que generan niveles de desigualdad por la aplicación de determinados modelos económicos y políticos llevan a situaciones de inestabilidad y de inestabilidad política también la desigualdad sigue siendo la madre de inestabilidad en la eventualidad de una segunda vuelta electoral Mirian ¿A dónde debería juntar eso?